expectativas que está dispuesta a cambiar hoy ay doctor pues quisiera cambiar tantas cosas tantas que quisiera cambiar yo sufro fibromialgia la quitamos toda o le dejó un poquito no ojalá me quitara todo eso por dios migraña usted me autoriza la quitamos toda toda la fibromialgia y las migrañas que me mantienen mal también la quitamos sí por favor qué más quisiera quitar la tristeza ahora que yo entiendo que mucha parte de la fibromialgia afecta pues o sea hay muchas cosas entrelazadas eso lo he entendido yo con la enfermedad la tristeza que más está dispuesta a retirar el cigarrillo y la ansiedad ¿tienes un cigarrillo ahí? sí démele un cigarrillo ¿tienes un cigarrillo? sí démele un cigarrillo yo sé de acabar el paquete a mí también sin acabar venía fumando paredes vea no me fumé tres cigarrillos ahora no ya ni tres yo ya tengo esto aquí usted fuma aquí hay una colilla aquí hay una colillita con esa me defiende usted no fuma venía fumando paredes doctor vea no fumo trabajé en la compañía con la con el tabaco y no fumo traen cervecería unión y no tomo licor traen un motel y tampoco él está muy bien que más quisiera quitar para los recuerdos ni uno solo te podemos quitar ese es tu conocimiento es esta experiencia es como decirle a un estudiante le vamos a quitar cuando usted perdió el examen le vamos a quitar cuando le hicieron esa prueba de física le vamos a quitar eso todo fue su bagaje para madurar entonces las tristezas es que a usted lo que le afecta más el recuerdo es la emoción que ligó que unió a ese recuerdo lo que vinculó con el recuerdo lo que a usted la perjudica la rabia la tristeza el dolor el resentimiento si es verdad el recuerdo no el recuerdo usted lo necesita si mantengo un muy deprimida y todos medicamentos yo tengo los medicamentos saben de emociones que medicamentos sabe dígame para ya no estar aquí ningún medicamento es simplemente es como para tratar de estar más tranquilo yo tomo adormecerla para asombizarla pero ningún medicamento sabe ni de tristeza ni de alegría ni de duelo por un hijo que se murió ni ninguno son químicos entonces las decepciones son también que ha tenido desengaños sí qué maravilla qué buena noticia la que me está ayudando y por qué aurelio claro mire la palabra desengaño significa que salí del engaño si usted estuviera en la oscuridad y sale a la luz se alegra si usted estuviera en la pobreza y sale a la riqueza se alegra si usted estuviera en la enfermedad y sale a la salud al bienestar se alegra y usted estuviera en un engaño y sale al desengaño se alegra lo lógico salió el engaño pero cuando no puede o sea usted sigue se engaña a las personas y las cosas pero sigue ahí eso no se puede confundir amnesia con magnesia son distintos amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia que es un purgante es diferente que yo me di cuenta del engaño salí del engaño pero sigo ahí a no ya eso es pendejada y para pendejada no han inventado y no lo maquilla como nobleza nobleza entonces los nobles según eso no sufren o sea la princesa diana no sufrió ella estaba en la nobleza y sin embargo veo que le ponían ella también ponía los cuernos no quité la cosa esa de sangre azul que usted acaba de decir la sangre azul no tiene nada que ver con eso de nobleza no es la nobleza y sin embargo a siete muy depresiva muy depresiva qué no depresiva qué más quiere cambiar o retirar ah desengaños pues desengaños o decepción no sé no sé cómo clasificar tantas cosas si usted lo clasifica como ese engaño se alegra, ah viéndolo bien salió el engaño si usted lo clasifica como decepción ah estaba ilusionada y veo que no es así en la realidad entonces depende si usted quiere seguir viviendo en la ilusión de los magos que todo es truco, eso no es real ese conejo que sacaron del sombrero lo tenía escondido en otra parte entonces ya depende de usted como quiera vivir si con los pies en el suelo doctor yo puedo soplar ahí algo la baja autoestima la baja autoestima puede ser si se la subo bien alta si claro, obvio tu estas casada si, soy casada tu esposo que hace es comerciante viven juntos si, en este momento estamos viviendo juntos mi esposo, ¿cómo se llama? John Jairo ¿estuvieron separados? estuvimos separados me separé muchas veces estuve separada hice separación legal pues civilmente tres años y medio y volví con él como otros dos años y medio volví y me separé otros dos años y volví con él hace tres ¿tienes hijos? dos hijos ¿de qué edades? 28 y 25 ¿qué hacen sus hijos? mi hijo, el mayor ya es profesional hace cinco años de administración de negocios trabaja independiente y ya no vive conmigo hace un año no vive conmigo y la hija estudia veterinarias o técnicas ¿tú diste alguna novedad? ¿algún aborto natural o provocado? nunca 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 ¿alguna persona fallecida aparte de de mi mamá? de tu mamá que te hubiera afectado eh sí una prima murió en un accidente y me afectó mucho esa muerte me dovió mucho ¿cómo se llama? Marina Luz Marina Luz Marina uy pero es que yo creo que murió antes que me llamó ¿la conocen como Marina? Luz Marina Luz Marina esa muerte me dolió mucho ¿cuántas horas duermes? duermo mal duermo mal ¿qué es dormir mal? ¿me despierto? en medio lado oiga le cuento le cuento que yo me yo tomo ribotril para dormir tomo que te apina ¿qué hace con eso? supuestamente la lírica dice que la lírica también ayuda a dormir para los dolores porque los dolores son a veces horribles horribles ¿despiertas por los dolores? no a veces sí tu sueño cuando tienes un sueño de cualquier tipo es decir cuando te acuestas a dormir hablo del sueño reparador del sueño el sueño es para eso para descansar no pocas veces digo cuando siento que reparo yo digo uy como dormí de buena ayer pues normalmente me levanto aquí cansado ¿tu sueño es tranquilo o tu sueño tiene perturbaciones? sí es como perturbador yo me ha pasado últimamente fijo como que si tuviera un reloj que a las 3 de la mañana me está despertando el reloj no es que si tuviera es que lo tiene a las 3 de la mañana es un reloj esto es brujería ok pues que las 3 me están dando a las 3 3 y 33 siempre despierta es un reloj tan perfecto vea ese reloj lleva segundos minutos y horas ese el que usted tiene de fábrica lleva microsegundos minutos horas y hasta decenios usted está funcionando con el reloj y más o menos a los 90 años dice pum llegó el momento de parar pero todo va funcionando como un reloj ¿has visitado brujos, hechiceros tarotistas adivinos ángeles blancos verdes morados azules ¿qué es eso? ¿todo eso a donde van a consultar? no cuando estuve joven la novedad como todas con las familias del colegio sí fuimos a que no leyeran el tabaco fuimos a es muy fácil no hay que ir donde un brujo y capaz de leer el cigarrillo ah pero es que uno es tan ignorante uno es tan dos verdones yo le leo el cigarrillo la colilla porque ya no tengo el cigarrillo parliamen también hay malboro también hay piel roja sí lo hice claro yo sí fui a esas cosas a mí me salió todo y uno pues pelado en la época del colegio cosa de la que me he arrepentido siempre yo nunca más volví a visitar ningún sitio de esos tuve experiencias malucas en mi casa en esa misma casa del tesoro estaba ¿cómo se llama eso? me tuve que hacer exorcismos no dormía veía personas sentadas en mi cama veía espectros que llegaban y se me poncaban encima estando yo despierta las veía se me sentaban en la cama y a mí no me creen que eso es verdad y fue un padre me hizo exorcismo que se hizo mi casa no horrible un día les cuento una agua bendita le trae una agua bendita en un negocio que mi papá tenía aquí en San Juan con el agua una agua cristal que acaba de comprar entonces estaba bendecida con tal era agua la puse ahí y ella llegó sin saber que yo venía de allá y yo ay que se ven entregarme un poquito y tomó y vea a vomitar ahí mismo ahí mismo cuando el padre fue también y le hizo rezó y todas las cosas en la casa ella era al baño a vomitar no eso es mejor eso se prendía solo se me prendía sentí un ruido como estaba con mis dos niños yo en esa época yo vivía muy mal y había un haga de cuenta que se hubiera caído todos los gabinetes de la cocina o se hubiera desprendido el espejo grande del baño un espejo grandote sentimos la quebración los tres bajamos corriendo con un tacto no había nada quebrado o sea se ocurrían cosas a mi niña sola con la empleada me llamaba llorando mami se prende y se apaga el televisor se abrieron las puertas del clóset no sé qué yo preguntaba aquí se movió alguien en esta casa aquí pasó algo raro me decía que no que nunca había muerto nadie pero yo veía yo las veía yo veía gente rara de una niña sentada así con trenza sentada al lado mío no me hablaba pero sí los veía llegar a mi habitación y que se me posaban así encima al lado un viejito yo veía personas pues listo seguimos punto siguiente ya ese tiene suficiente ilustración vamos al otro ¿cuál otro? ¿qué más? ¿qué más? doctora a ver ¿qué más? cuando pensaste en venir a la terapia tu idea central era cuál tu idea central hay quitarme ese desocido y como esta tristeza y como esta gana de morirme gana de morirme entonces la morirme una vez la autoriza que la tire por esta ventana cuando se pasa en un camión tampoco morir así pero si he tenido muchas ganas he estado y he tenido intentos de suicidio esa es la pregunta usted ha tenido intentos de suicidio pues pensamientos y ha intentado suicidarse ¿cuántas veces? ¿cuántas veces ha pensado? ¿cuántas veces ha intentado? no, ¿cuántas veces ha intentado? por ahí cuatro veces es que mal suicida es pésima no pero no he sido capaz vea por mis niños no, que mal suicida vea me puse una vez una pistola y no fui capaz por pensar en mis hijos que querías desde mis hijos tan pequeños que yo decía yo como de mis hijos y con este recuerdo no fui capaz mis hijos son los que me han tenido aquí por ellos he estado atado aquí listo punto siguiente punto siguiente a ver yo venía con mucha expectativa y con miedo ¿por qué? tranquila que ya somos dos yo también tengo sí venía con mucho miedo le cuento que fui ¿por qué llegué aquí? voy a contarle cómo llegué aquí fui donde un vascular el doctor Walter y entonces me iba a hacer un sen porque tenía que taponar una vena no sé qué y me estaba oliendo mucho la piel y llegó y me dijo oíste yo no te puedo chuzar a vos yo no te voy a poner vos estás demasiado ansiosa yo te veo mal primero vas a ir donde el doctor Aurelio él fue el que me remitió me dijo vaya ya pero con el doctor Aurelio vaya con él no más pasó el tiempo yo llamé yo estaba en España no sé dónde la cita no se me dio nunca lo encontraba bueno y ahora pues tuve la fortuna de venir pero con mucha expectativa no le digo que me fumé tres cigarrillos antes de venir aquí no, no vi si hubiera visto le pido uno como con miedo decía con expectativa será que esto porque yo miré muchas cosas entonces me dijo busquen YouTube y miren miren todo y yo he mirado muchas cosas y yo digo será que yo tengo todo lo que esta gente tiende también porque hay cosas inexplicables porque tengo yo como esa obsesión por todas las cosas por la cultura egipcia a mí me fascina es una fascinación no obsesión es una fascinación fascinación eso como una fascinación por esa cultura y tienes ojos de egipcia si oiga le cuento es una fascinación me encanta me encanta esa cultura y mi sueño sería que ir a conocer las pirámides pero y para que conocerlas si usted conoce eso perfectamente no yo no lo conozco yo que ojalá pudiera haber ido por allá demostramos que es a la arena la tierra no no está igualita nuestra amiga la doctora la de Machu Picchu así Beatriz Beatriz si bueno mostramos que sea la arena pues por lo menos alguna cosita que me muestre por allá contame un día a día tuyo cómo es usted estuvo separada de su esposo última vez conozca la arena ay eso es ahí eso es la arena puedo ponerle un poquito en mi mano pero en un papelito para que lo vamos a sacar si no lo sople porque no pues como lo voy a soplar y ahí mismo huele y porque se ve como diferente así es la arena como cabecita si es de ese color y muy finita si se ve como si fuera como una mirada si es tan fina que no se pega ni del papel ¿verdad? si pues yo es por curiosidad yo es curiosidad derrame 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 que no pasa nada ay mira que hermosura que cosa tan maravillosa veale el color veale la textura y mire mire como es de fina estos árabes se sientan en esa arena con sus vestidos blancos y no se levantan y no les ensucian nada y eso súper blanco más blanco que está abajo yo toda la edad me quise disfrazar de egipcia y nunca me disfrazó nunca ni de niña nunca y siempre me encantaba podría ser yo usted se disfraza de egipcia y yo le traigo un amigo que lo quiero disfrazar de árabe no le quiero y toda su ornamentación sus maquillajes o sea como tan perfecto tan bonito me parece una cultura fascinante listo ¿qué más? ¿qué más doctor? a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más expectativas? esa no para mí es que es como ese dolor esa tristeza es como si tuviera como si yo estuviera viviendo una vida que no quiero vivir pero que tengo que vivir voy a hacerte una explicación lo más rápido posible mirando estas dos manos como un individuo cada una o como un par de familias te voy a hablar de relaciones el ser humano no está hecho para ser el mitad te voy a hablar de tres relaciones que son las únicas que existen buena mala y fría y distante buena engrana coincide fluye se hace segura por consiguiente cuando yo fallo esto no se desarma y cuando fallan del otro lado esto no falla esta relación termina siendo afectiva afecta tu sentimiento una relación mala esta choca no fluye no es segura es frágil ¿qué hace fluir una relación tuve? el amor ¿pero qué es el amor? el amor es paciencia es tolerancia es fe es esperanza es autoestima amor propio seguridad servicio a los demás y caridad pero no de limosnas no de dádivas caridad de pensamiento y palabra primero pienso y después hablo y esa caridad no empieza con los demás empieza conmigo ¿qué tanta caridad tengo conmigo? buena mala fría y distante no estoy diciendo distante otra ciudad otro país otro piso en el mismo edificio porque unas manos que te acaricien así no van a manifestar lo mismo que si te acaricien así en ese orden de ideas la relación con tu padre ¿cómo era? con mi papá es excelente yo lo amo con tu madre con mi mamá buena mala fría y distante fría más bien con tu esposo fue buena fue buena por el amor la relación con tu esposo hoy hoy es distante hay dos días que no existen es fría y distante hay dos días que no existen doctor pero le voy a decir algo hay un engranaje de familia o sea vivimos en la casa tratamos de maquillar la vida como la vida de esposo la vida de familia mi hija vive con nosotros entonces sí hola mi amor chao mi amor no tenemos vida íntima pues somos como los esposos que tienen que vivir porque ya habían abril los nietos porque ya habían porque llevábamos 28 o 29 años que pasamos entonces esa relación no puede ser fría y distante esa relación es mala lo que pasa es que es lo que hemos dicho ¿cierto? nosotros siempre estamos maquillando la situación y no les damos el nombre no pero yo siento que yo lo quiero construimos nuestras vidas sobre una superficie que sabemos que se va a caer que se va a caer que se va a caer y seguimos construyendo y sabemos que el día que eso se caiga es un desastre pero yo lo quiero o sea yo lo quiero pero pero no estoy enamorada de mi esposo exactamente yo quiero mucho eso si lo tengo claro yo quiero mucho me hace falta quiero su bienestar yo quiero mucho mi carro quiero mucho mi casa quiero mucho mi bicicleta yo quiero muchas cosas pero la cosa de aquí es amar a ver yo pienso que si lo amo pero no como el amor que se necesita no es el amor a mi no me provoca darle un beso nos damos un beso de saludo si me entiende no pero cuando usted ama a alguien usted quiere me siento acompañada me siento protegida porque él tuvo un cambio a raíz de la segunda vez empezó a tomar droga psiquiátrica a componer un poquito su temperamento mejoraron muchas de las situaciones que te hacían mala vida que teníamos tan mala vida ¿maltrato? mucho maltrato tuve mucho maltrato físico verbal muchas cosas que se sostuvieron porque yo era la que amaba bueno sigamos con las relaciones ¿cuántos hermanos tienes? dos tengo dos hermanos ¿cómo son las relaciones con tus hermanos de lo que te dije? buena mala o fría y distante con los dos son buenas son buenas en tu cabeza cuando piensas en una mala relación una relación tóxica gañina ¿qué nombre te llega a la cabeza? yo blanco es gallina lo pone frito se come a no ser que sea el animal ese grande de dos cachos que cuando se echa a correr se quita uno yo creo que es que él es como el demonio yo creo que mantiene el demonio adentro a veces pienso eso pero si lo tenga adentro no hay problema el problema es cuando a él le sale ay 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 mi hijito echa una aromática que quien se está poniendo esto como caliente o agua o guía no no ahí hay agua fría una entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos y recuerdos mientras cuento de uno a cinco piensa en cualquier cosa de tu vida algo que te afectó y al llegar a cinco yo voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas uno dos algo que te marcó tres si era de día o es de noche cuatro lo que estaba sucediendo cinco ¿qué estaba sucediendo? se me vienen muchas imágenes todas de golpes golpes ¿quién está golpeando a quién? John Jairo me golpea ¿y tú te dejas golpear? sí no puedo con la fuerza pero tú tienes piernas y puede que tú corras más que él no podía correr tú puedes gritar y atraer la atención de los vecinos o de alguien no no porque mis hijos estaban ahí yo no quería que se dieran cuenta ¿y él está borracho? no en ningún momento él no toma pues pocas veces ajá ¿y qué disculpas está utilizando para cada golpe? no es que vivía como con rabia yo no sé si le pedía algo para la casa un gasto o en fin cualquier cosa se enojaba y me pegaba y una vez me tuve que esconder con una empleada esconderme tras de la empleada y subir corriendo al baño y mis hijos sí se dieron cuenta esa vez o sea dicho de otra manera un loco suelto sí otra vez sí se me montó encima así encima y me dio puños 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 y yo le alcancé a pegar una patada y lo empuje y me escondí en el baño se levantó mi niño que estaba pequeño me escondí con él en el baño eso está bien que pase el primer día no sabías que estaba con un loco puede 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 el segundo día pero ya ahí en adelante si esa aceptación tuya porque es que yo no le podía contar nada a mi familia ¿quién te lo prohibió? yo misma ¿tú misma te lo prohibiste? claro vamos a hacer un suponcio imaginativo que uno de esos golpes sea fatal y entonces ya tienen que llamar a tus padres a decirle su hija acaba de fallecer aquí está venga a recoger lo que quedó los restos pues pienso que sí tenía que pasar ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente uno profunda tu mente te lleva dos tres cuatro cinco no pues casi todos son de de eso de tristeza de malos tratos de humillaciones sí se me vienen muchos episodios de eso ese episodio que se te viene ¿qué se te está viniendo? un día que me tiró una bandeja y con el vaso me aporrió un tobillo me dio un esguince múltiple entonces mi hijo estaba en la otra habitación ella estaba adolescente le dijo ¿por qué le pegás a mi mamá? ¿por qué no me pegás a mí? ¿por qué le tenés que pegar a ella? y me dejó coja me tuvieron que enllezar mi hijo me tuvo que cargar a llevarme a la habitación de él eso fue pues para mí eso es lo hecho que mis hijos han tenido que vivir eso muchas cosas me escupió la cara no o sea mi abuela llamaba eso vivir con el enemigo sí pero yo no tenía en ese momento yo me dediqué fue a crear mis hijos no ejercí mi carrera no tenía plata mi familia se había quebrado pues mi papá que me ayudaba y mis hermanos habían tenido una quiebra económica tremenda no tenía para dónde irme yo le pago esto por dejarse usted pegar yo le pago y le pego y tú aceptaste a mí me importaba era que mis hijos estuvieran bien por eso pero estaba recibiendo golpes por un valor determinado o sea yo le pago el estudio yo le pago esto y esto pero usted se tiene que dejar pegar y tú aceptaste sí hasta que un día tomé la decisión y y le conté a mi hermano lo que pasaba y ya me fui para la fiscalía a poner el denuncio y solicité el divorcio me separé me fui vendí mi carro y me cumplí uno menor y me fui para otro apartamento ya lo dejé había empezado pues una terapia psicológica como cuatro años antes porque tenía un apego emocional era un apego emocional tremendo yo no concebía la vida sin él a pesar de todo lo que pasaba fue como muy tremendo fue una época muy dura mi abuelo decía si sigues pensando como has venido pensando el resultado será igual si sigues actuando como has venido actuando el resultado será el mismo si quieres cambiar tienes que mover algo decía mi abuelo entonces la pregunta es muy simple ¿qué estarías dispuesta a cambiar hoy? no puedo cambiar nada en este momento cuando intenté cambiar muchas cosas de mi vida mi abuelo decía hijo no lo intentes 500 veces hazlo una porque él me explicaba que intentar es lo mismo que no hacer intenté ir al cine no fui intenté tirarme a la piscina no me interié intenté subirme al árbol no me subí él me decía no lo intentes 500 hazlo una pues a ver doctor yo si la segunda vez que me separé conocí a alguien especial y me enamoré y me enamoré de otra persona cuando él se dio cuenta lo amenazó me amenazó a mí y yo tuve que dejar a esa persona y si no estoy con él me dice si no está conmigo no está con nadie yo no puedo pensar en rehacer una vida tranquila porque él no me va a dejar estar tranquila yo soy el juguete que nadie el triciclo que nadie puede tocar que tiene que estar ahí tiene no tiene no usted no ha firmado ningún documento notarial donde diga yo fulana me comprometo a seguir recibiendo los golpes a seguir haciendo las millaciones a seguir estando con la fiera a seguir viviendo con el enemigo ¿en qué documento figura eso? en ninguna parte dice pero en este momento ya eso no volvió a pasar por eso volví con él porque él tuvo ese cambio que fue donde el psicólogo el psiquiatra se empezó a medicar y empezó a cambiar de actitudes cambió todo el mundo notó su cambio su familia mis hijos es que mi papá ha cambiado mucho es que mi papá está muy bien está vea como está de tranquilo como está de cariñoso te quiere dar gusto a toda hora pero ya después de tres o no sé cuántos años han pasado tres, cuatro no sé él está como volviendo a ser veo muchas cosas de lo que él siempre ha sido que de pronto no me están gustando entonces él ve que yo reacciono a eso y él mismo se devuelve como que retrocede te faltan 38 años de vida ay no tú no quieres vivir los 38 uy no doctor no me diga eso entonces no se lo digo entonces no le digo que le faltan 38 años no quiero vivir todo eso acaso lo que no quiera vivir es lo que le marquen de arriba el muchachito en el colegio se dice no yo no quiero estudiar tantos años y yo no quiero estudiar hasta noviembre yo quiero estudiar hasta julio el muchachito si desea eso pero usted ya sabemos que tiene que ir al colegio 38 años no se lo trata demasiado como que demasiado que hace que nació y ya antes que 52 y pare que hubiera sido ayer que estábamos cargando a esa muchachita hay que hubiera sido ayer que estaba haciendo la primera comunión y ya antes que 52 38 pasa muy rápido entonces mire a ver como va a haber los 38 mi abuelo decía desde el desayuno ya se sabe que nos van a dar el almuerzo si nos van a dar el calentado o nos van a dar algo sabroso según como estuvo el desayuno ya usted sabe como ha estado esos primeros 52 pues de una vez saqué conclusiones como van a ser los últimos 38 si no cambian nada yo no sé porque me siento encarcelada en mi vida yo no sé pues como que unas rejas invisibles pero ahí están vamos a proyectarnos al futuro a ver qué ocurre cuántos años te quieres adelantar 5, 10, 20 no, 5 entonces vamos al momento en el que tienes 57 años a ver qué pasa no no me veo ahora adelantemos unos 10 al momento en el que tienes 62 no no pues me visualizaron me visualizó enferma en una cama estoy enferma en una cama pues sí ¿y quién te cuida? mi hija te cuida tu hija ¿tienes nietos? no en esa época pues no sé vámonos más al futuro 20 al momento en el que tienes 72 años no yo creo que ya tengo gusanos de kilómetros no yo no creo que llegues por allá no me veo de esa edad no me quiero de esa edad perfecto entonces ahora regresa al presente y haz algún cambio cualquier cambio y luego lo proyectamos al futuro a ver qué pasa cambia alguna cosa alguna cosa ¿qué? de pronto sí más tranquila ok entonces ahora sí proyectémonos al futuro ya estando más tranquila proyectate al momento en el que tienes 62 años no sé de pronto me veo viajando con mis amigas me veo viajando con mis amigas muy bien súper ahora vámonos al momento en el que tienes 72 años no no sé pues igual como sola en mi casa sola en mi casa tus hijos se independizaron sí perfecto ¿y cómo te sientes sola en la casa? bien te sientes bien ahora vamos otra vez al presente regresa al presente y haz algún otro cambio sí pronto Listo. Ahora vámonos al momento en el que tiene 62 años. Y observa si mejoró o no. Sí. Mejoró. Ahora vamos al momento en el que tiene 72 años. Me veo igual que me veo. Ajá. ¿Tranquila? Sí, como tranquila. Maravilloso. Súper. Ahora regresa otra vez al presente. Y observa si querés hacer otro cambio. Pero es que hay cosas que no puedo cambiar. Pero hay cosas que sí puedes cambiar. Que quisiera cambiar, pero no puedo. No puedo cambiar a otra persona. No puedo cambiar a la gente. No es que estamos de acuerdo. Uno no puede cambiar a otra persona. Estamos completamente de acuerdo. Solo me puedo cambiar a mí misma. Un ejemplo. Está lloviendo. Yo sé que no puedo cambiar el clima. Yo no puedo cambiar la lluvia. Lo que yo sí puedo hacer es salir con un paraguas o mojarme o pegar carrera para el otro lado. No. Eso sí depende de mí. ¿Qué hago con esa lluvia? Ven a ver otro cambio que quisiera. Es que es muy fácil. Esa otra persona tiene esqueleto. Claro. Perfecto. 206 huesos y aproximadamente 10 kilos de peso. Tiene tripas por dentro así toda enredada. Es el intestino delgado y está lleno de aguamasa porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. ¿Tiene por acá una tripa gruesa atravesada? ¿Tiene? Sí, pues tiene todo. Es el colon, es el colon y está lleno de caca porque hace rato no va al baño. Observa, si tiene orines en la vejiga. Pues es que no me alcanzo cómo visualizar eso. Supongo que tiene todo. Exacto. Todo eso lo tiene. Entonces te lo resumo para que no hagas mucho esfuerzo. Un esqueleto. Dos metros cuadrados de piel. Doscientos seis huesos. Seis metros y medio de longitud de intestino delgado. Metro y medio de tripa colon con dos libras de mierda. Veinte centímetros cúbicos de orina. Dos gramos de mocos. Y aproximadamente siete litros de sangre. Ahí lo tienes. Observa, si vale la pena sufrir, sacrificarse uno, por un esqueleto forrado en piel. Un intestino lleno de aguamasa por dentro. Un colon con mucha caca. Siete litros de sangre. Dos gramos de mocos. Si justifica, hágale. Sacrifíquese. Y no disfrute los treinta o ocho años que le faltan. Ay, me duele como el pecho. Por aquí. No. Hay esqueletos por los que valdría la pena. Mis hijos. Estamos de acuerdo. Por fin dijo algo en lo que estamos de acuerdo los dos. Por ello se va a hacer la pena todo. Vamos muy bien. Mis hijos. No. Por mis hijos, sí. Entonces viene la pregunta muy elemental. ¿Lucho por mis hijos o me sacrifico con el esqueleto? No, obviamente, pues, por mis hijos. Exacto, obviamente. Usted lo dijo, estamos de acuerdo. Alguien me decía, Aurelio, no le encuentro sentido a mi vida. Pero me di cuenta que yo soy el sentido de vida para mis hijos. Eso me ha pasado a mí. Eso. Dicho de otra manera, tu vida sí tiene sentido. Pues, pienso que en este momento puedo ser su guía. Ya no soy su sentido de vida. Ya están muy grandes. Sí. Y no vienen los nietos. Y es que, ¿usted piensa dejar esos nietos huérfanos de abuela? Mis hijos son nietos, son huérfanos de abuela. Y el hecho de que ellos sean huérfanos de abuela, entonces sus nietos también van a ser huérfanos de abuela. ¿Qué culpa tienen ellos? Ah, sí. No les tengo, o sea, doctor, yo no siento temor a morirme. Si me muero en cinco minutos, para mí estaría bien. O sea, no les siento temor a la muerte. Sé que lo más normal es lo más obvio. En el momento que me llegue. No me apego a la vida. Amo demasiado a mis hijos, mi papá, a mis hermanos, que son lo que yo más quiero. Pero ninguno me necesita, pues, para vivir, ¿no? Entonces, no. Entonces, hablemos de mí misma. Ya que tú dices, listo, los demás no me interesan. Hablemos de mí misma. ¿Qué, doctor? ¿De mí misma qué? ¿Estarías dispuesta a cambiar a mí misma hoy? Eso quisiera. No es que quisiera en español. Es una respuesta evasiva. Usted responda a la misma pregunta. ¿Quieres cambiar eso? Quisiera. Primera forma de contestar. Y la segunda es quiero. Observe la diferencia que hay entre quiero y quisiera. La segunda es una evasiva. Entonces, quiero. Quiero cambiar. Eso sí suena mejor. Ahora observa. ¿Qué habría que cambiar para que eso cambie? Piénsalo en tu mente. Para no seguir haciendo lo mismo. Porque si sigues haciendo lo mismo, lógico, el resultado es ser el mismo. Ser más coherente con lo que hago, con lo que pienso y hago. Pienso una cosa, pero hago otra. Exacto. Entonces, lo primero es dar coherencia a los pensamientos y la acción. Sí. Porque si pongo las luces en el carro para girar a la izquierda, pero cuando yo voy a la esquina, volto a la derecha, lo que hice fue controlar a todos los que venían detrás. Y a mí me ha ocurrido así a veces. Doctor, pero es que yo sé que si cambio, por decir algo, mi estilo de vida, voy a lastimar a mi hijo, voy a hacer daño a mi hijo. Tampoco le quiero hacer daño a él. Van a haber muchos cambios económicos que pueden afectar a mi hija. No tengo en este momento, no puedo, tengo que ser el primero de una situación económica que tengo difícil para poderme separar. Ya usted me respondió. Tengo muchas cosas que me hacen quedarme ahí. Ya usted me respondió. Ya usted me respondió. Si uno va al colegio, le cobran por enseñarle. Si uno va a la universidad, tiene que pagar por el curso. En la vida de si alguien nada es gratis. Pues esa lista que tú me acabas de decir tiene un costo, un precio. Y ya tú me dijiste qué es lo que estás pagando por eso. Sí, yo a veces me hago planes. Bueno, de aquí al otro año ya he salido de esto, de esto. Ya puedo irme tranquila. Pero tampoco sé que voy a estar tranquila. Así iba en otra parte. Porque hay una, ¿cómo le digo? Hay una, dentro de mí hay como un, o sea, lo quiero y no lo quiero. Quiero que esté bien, me preocupa que él esté bien. Pero a veces pienso que estoy donde no debería estar. O sea que estás pagando un precio alto. Sí, como que yo era pagando un karma. Eso. Estás pagando un precio alto. Pero lo hace la conciencia. Yo quiero esta situación económica. Yo quiero esto. Que mi hija yo quiero esto. Pero eso tiene un costo. No, pero es que no es porque, no, pero es que no es porque, a ver, sí, hay cosas que tengo que definir, ubicar mi futuro económico para poderme distanciar. Pero si no quiero hacerle daño a él tampoco. Y entonces que está enfermo, que sobre diabetes, que como así, como lo voy a dejar. O sea, el coro es media pesar dejarlo, por eso. Había un cura en el pueblo que quería decir el sermón de Semana Santa. Pero al mismo tiempo, bajaba rápido las escalas, iba a echar el incienso en la procesión. Y rápido corría al campanario a tocar las campanas. Al final no hizo bien ni lo uno ni lo otro. Uno no puede estar en la procesión y tocando las campanas. O hace bonita la procesión sin campanas. O toca las campanas artísticamente, como música clásica, pero entonces no puede hacer la procesión. Como decía mi abuelo, la procesión va por dentro. Sí. Doctor, ¿le hago una pregunta? Sí. Pues perdón. Yo quisiera como, yo pensé que la hipnosis era que no se dormía. No es que no lo hemos hecho. Todavía no hemos empezado. No. Estamos haciendo un ejercicio porque yo quiero estar seguro hasta qué punto usted está segura de querer cambiar. Porque estoy consciente de todo lo que le estoy diciendo. Vamos a hacer el simulacro imaginativo que si yo la hipnotizo y usted queda inconsciente. ¿Qué es lo que le hicimos en todo esto? Ojo, que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Supongamos que listo, que voy inconsciente. Entonces ahora yo voy a tomar decisiones por usted. porque usted está inconsciente y no la puede tomar. Pero usted sabe lo que yo quiero. Ni usted lo sabe. Tan no lo sabe que mire todo el rato que yo va haciendo el ejercicio. Y usted misma me ha dicho, no sé qué es lo que quiero. Entonces, ¿cómo voy yo a perdonar gente que ni siquiera conozco por usted? ¿Cómo voy a hacer a lo mejor una separación de una unión conyugal que a lo mejor usted no la quiere? No, usted no puede quedar inconsciente. Y yo me estoy excepcionando de eso. Por eso todo esto es un ejercicio que estoy haciendo. Porque si la persona no está segura de qué es lo que quiere... ¿Qué quisiera yo? ¿Qué quisiera? No, quisiera. Oh, qué quisiera es una evasiva. Pero me va a pesar. Ah, ya, ahí me contestó. Usted no está preparado hoy para el cambio. Ahí me contestó. ¿Cómo que no? Usted me lo acaba de decir. Y quedó grabado. ¿Cómo que no estoy preparado? Me lo acaba de decir. Yo sí quiero cambiar, pero me va a pesar. No, y usted ni siquiera dijo quiero. Yo quisiera cambiar, pero me va a pesar. ¿Qué respondió ahí? No, quiero cambiar muchas cosas. Entonces, ¿qué quiero? Que estoy consciente y totalmente segura. Quiero quitarme los dolores. Ah, no, es que es muy fácil. Todo eso sí me lo quiero quitar. Quitar los efectos. Pero hasta que no quitemos la causa, no hacemos nada con quitar los efectos. Vuelven y salen. Si esos dolores son consecuencia, efecto, de eso que hay ahí primario, hasta que no corrijamos la gotera que está cayendo, es boba de arreglar esta humedad. Primero corrija la gotera y después arregle la humedad. Pero es que yo, yo quiero separarme, pero en este momento no lo puedo hacer. Tengo que programarme. Eso. Tengo que programarme económicamente. Exacto lo que yo estoy diciendo. Para mi futuro. Ese punto ni siquiera lo tratemos bajo hipnosis, porque usted misma le acaba de decir, todavía no es el momento. Entonces, más bien mire qué podemos hacer en la hipnosis, que sí se puede hacer ahora el cambio. Pero ese no. Y me puede quitar la tristeza. Pero si la tristeza es lo otro, y no hemos quitado lo otro, entonces ¿cómo le quito la tristeza? Yo sí la lleno de curitas, benditas, para tapar esas heridas y esas llagas que tiene, y esas infecciones. Yo la lleno por todas partes como si fuera una momia egipcia. Pero eso quiere decir que corregí la infección. La tapé. Entonces, quítemela. ¿Ah? Quítemela, que se caiga lo que esté flojo. A ver, Daniel. Vaya usted a la segunda faena, mientras yo tomo café. Ahí se la suelto. Ay, no, los tengo más confundidos que yo. Sí. ¿Para qué digo que no, sí, sí? Tranquila. Quédate muy claro que es lo que usted quiere cambiar. Bueno, presten el cuaderno un segundo para yo ubicarme. Bueno, ya sabes, mi nombre es Daniel Duarte, yo soy terapeuta con Aurelio desde hace más de 20 años, ¿cierto? Lo que hay aquí adentro es un computador biológico. Poderosísimo. Un escaneador. Poderosísimo, puesto que fue capaz de crear todos los computadores que hay en el universo, incluyendo los de la NASA, ¿cierto? Pero como a todo computador, se llena de virus. Para poder formatear, reprogramar, o resetear un computador, ¿cómo tiene que estar? ¿Malo? ¿Para poderlo resetear? ¿Cómo así? Sí, si yo necesito formatear nuevamente mi computador porque me está funcionando mal, pues ya sabemos que está malo. Sí. Pero, ¿qué condiciones tiene que tener ese computador? Tiene que estar abierto, tiene que estar conectado, tiene que estar encendido, ¿cierto? Porque si él está con la tapa abajo, o si está abierto, conectado, pero no está encendido, yo le puedo tocar ahí todo lo que quiera y él no va a cambiar. Entonces, tú no puedes estar dormida, privada, o inconsciente, porque no habría ningún cambio. No, pero entonces, bueno, explíqueme algo, explíqueme algo, de que llega mi esposo y yo, a veces siento, pues como rabia, siento rabia, siento, uy, me fastigo a veces. Sí. Y yo digo, ay, Dios mío, a mí que no, pues porque, porque a mí no me gusta dañar a nadie, así se presentan, me había hecho daño. A mí no me gusta ofender, ni que nadie sufra por culpa mía. El Maestro Jesús le dijo a sus discípulos, carga tu cruz y sígueme. No les dijo, venga, yo le cargo la cruz de ustedes. Y usted ha querido cargarse la cruz de cada persona que aparece en su vida porque usted no quiere que se martirice esa persona haciéndose responsable de su vida. Entonces usted asume. Y eso lo tengo que cambiar. Exactamente. Es que yo solo tengo, yo quiero cambiar eso, que es que yo, yo quiero echar las cosas de todo mundo y quiero votar todo eso. Pero no puedes dejar ese cambio para mañana. No, ya. Porque es que mañana no existe. Sí. Y ayer ya pasó. Y todo eso que tú es como un gran fracaso, no es un fracaso. Es conocimiento. Es experiencia. Es sabiduría. Y es capital de trabajo hoy. Así que tú, de todo eso que te has cargado, lo que tienes es una, un gran capital. Entonces lo que tienes que hacer en este momento es un proyecto de vida. ¿Sí? ¿Cómo quiero yo vivir? Pues hoy no quiero vivir. Hoy quiero dormir, quiero vivir drogada, quiero vivir acostada, no tengo una ilusión de vivir. ¿Cierto? Pero si tú me preguntas a mí, a mis setenta y pico de años, ¿sí? Yo quiero volar mañana por la mañana, quiero montar en moto, me quiero volver a ir para, para Ushuaia en moto, me quiero recorrer otra vez aquí, Colombia. ¿Cierto? Quiero jugar al hockey, y acabo de jugar un campeonato, a pesar de que casi no me podía mover por esta pelvis y esta, y esta cadera y, y este fémur. Pero jugué. Y yo tengo ilusiones cada día. No, pues yo quiero. Y quiero vivir, y quiero vivir, y quiero vivir hasta el último minuto. Estar sana, ir al gimnasio, Usted no está aquí, usted no está aquí para ser criticada, usted no está aquí para ser regañada, usted no está aquí para ser juzgada, porque no tenemos autoridad moral para eso. La estamos escuchando con mucho amor, con mucho respeto, y yo le voy a hacer una sugerencia. ¿Cierto? Como esto es un computador, y hay una cosa que se llama imaginación, yo quiero que usted imagine cosas, pero cosas positivas. ¿Sí? Cosas buenas. Entonces te voy a dar una fórmula. Una fórmula es, ¿Usted alguna vez ha ido a misa? Sí. ¿Sí? ¿Cierto que allá hay un momento en el que nos damos la mano y nos decimos, la paz sea contigo? Sí. Sí. Vamos a cambiar ese, la paz sea contigo, por algo que vas a imaginarte. Yo te voy a nombrar en este momento, actriz. Oiga pues, escritora, directora, y actriz de la película de su vida. O sea que a usted le queda muy fácil actuar ese papel, ¿o no? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un actor? Le dan un papel, y así sea cual sea. Usted dice, hombre, qué actorazo, ¿cierto? qué papel el que hizo ese tipo en esa película, ¿cierto? Esa de Top Gun, ¿cierto? Maravilloso, ¿cierto? Bueno, entonces, en este momento, te nombro, escritora, directora, y actriz de la película de su vida. Vamos a hacer, una película imaginaria en la que te vas a perdonar tú. ¿Qué me perdonaría? ¿Qué te perdonarías? Me perdonaría, pues, por haber sido tan estúpida. Bueno, ¿cierto? Entonces, mire que no es el otro el que tiene la culpa, ¿cierto? No, la culpa es mía. Soy yo, no, pero ojo que no es culpa. Yo lo fui permitida, porque para la culpa, para la culpa no hay pomadita, ni hay inyecciones, ni hay suero, ni hay pastillas, ¿cierto? Hay que asumir la responsabilidad. Lo que hiciste fue acumular una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de experiencia, ¿cierto? Que hoy la puedes poner a tu servicio. Me voy a quitar el dolor, el resentimiento, la frustración, la ira, el rencor, el miedo, ese miedo tácito de que es que tengo que esperar a hacer como el mico, ¿cierto? Cuando me suelto de las manos y las patas es porque estoy agarrado de la cola. No, tengo que hacer un cambio. y un cambio y un cambio se hace de la misma manera que se hizo esa fusión, esa unión, mirando a los ojos y hablando claramente y aceptando lo que viene de eso. entonces vas a imaginar a uno por uno de los que usted quiera. Yo no sé, no sé, es usted la actriz, es usted la que tiene el papel. Un poco de carga tranquila, por eso le estoy diciendo. Cargando las cruces de todo el mundo. Por eso le estoy diciendo. Entonces, ¿quién va a aparecer? Va a aparecer Pedro, Chucho, Jacinto, José, la escuela, el colegio, la profesora que la, que la, que la, ¿cómo se dice? Que la acorchó, ¿cierto? Va a aparecer el colegio cuando le hacían bullying, ¿cierto? Va con la vecina que la juzgó, la criticó, la señaló. Ahí va a estar cada una de ellas. Y entonces, usted va a hacer un círculo, mental, mental, y le va a imaginar que le das la mano y le dices, la paz sea con tu espíritu y el mío. Porque no somos esta carne. Somos un espíritu y esto es solamente el vehículo. Entonces, la paz es entre espíritus. Ese, la paz sea con tu espíritu y el mío, equivale a decirle, hoy he decidido perdonarte. Hoy he decidido pedirte perdón porque tal vez yo, consciente o inconscientemente, te cause alguna cosa. Y tú a mí, consciente o inconscientemente, me causaste algo. Y ese dolor y esa frustración que yo tenía, hoy, la saco de mi corazón, la saco de mi mente y la saco de mi espalda porque es que la he estado cargando, la he estado cargando en un saco de reciclador. ¿Sí? Es que, vea, yo he intentado, por ejemplo, perdonar a mi mamá y le digo, mamá, yo te perdono por el sufrimiento que me ocasionaste o por lo que me hiciste o por lo que, muchas cosas y me perdono. He tratado de hacerlo. Pero aquí estoy yo. Ay, me queda ese... No. Aquí estoy yo que tengo aquí una energía que usted va a sentir justamente en este momento. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Mira, deja que esa energía viaje por ti para sacar de tu corazón, sacar de tu mente y vaciar de tu espalda hacia un costal como si yo tuviera aquí una aspiradora sacando todo ese dolor. Por eso quiero que pase toda esa película en su mente. Y en cada momento usted allá personalmente, eso es suyo, yo no intervengo ahí. Me imagino que estoy con mi mamá, que estoy con mi papá, que estoy con mi hermano, con el otro, con mi tío, con mi sobrino, con mis hijos, con mi esposo. Sí, sí, yo elegí, yo tomé esa decisión, pero no te conviertas en un penitente flagelante, ¿cierto? Que es el que va allá dándose el átigo, pa, pa, pa. Para eso esperas a Semana Santa, se vas a San Marcos, Córdoba, o a San Pelayo, y allá, te pelas, allá te dan, ¿cierto? ¿para qué te das golpes por el ayer? ayer ya pasó, mi amor, ayer no existe. Y si son cosas que, que yo nunca, por ejemplo, estando niña, entonces, que yo era una niña y no podía hacer nada y me tocaba quedarme callada. Ahí es cuando usted me va contando toda esa historia, se mete allá, porque yo no quiero que usted recuerde, yo quiero que usted vivencie ese momento. Uy, no, ¿cómo que qué? ¿Y me diga? ¿Me diga lo que siente? ¿No? Me diga lo que siente. Además, usted la va a ver como desde arriba, como si usted estuviera viendo una película, es decir, usted no está ahí, ¿cierto? Y como usted es una buena actriz, ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Si cierra sus ojitos, no los vas a abrir para nada, para nada, respira profundamente, aspira primero por la nariz y exhala por la boca, lentamente. Ahora imagina que estás en un paisaje del mar, ese mar que te gusta, que te fascina, haz un barrido de todos los sonidos que hay en el ambiente, carros, motos, aviones, voces, murmullos, solamente atenderás a mi voz. aspira y exhala, recréate, porque eres esa actriz en el mar y cuando uno va al mar vais a disfrutar, cuando uno está en el mar siente ese olor a mar, siente esa brisa del mar, siente su salado sabor en los labios, ese que trae la brisa y busca un sitio en la arena, en medio de unas palmeras o bajo un parasol, en una silla de playa y ahí está esta maravillosa mujer, esta campeona de la vida, Mónica, ahí estás tú y quieres vivenciar ese momento, quieres vivirlo totalmente, estás caminando por la arena, estás buscando el sitio, sientes la brisa, miras hacia el mar y ves una lancha jalando un esquiador, una motoyeski jalando ese gusano o banano del que todos nos subimos para que nos tumben y todo el mundo está riendo, ahí no hay nadie triste y están los lugareños, esa señora con ese platón en la cabeza con la papaya y la piña y tú sientes esa paz que hace tanto tiempo anhelas y no es muriéndote, es viviendo, es sintiendo en cada poro en ese cuerpo perfecto que te dio la naturaleza o Dios o Mahoma o Alá o Buda o Krishna o Jehová o la energía universal o el Prana ese cuerpo perfecto esos pies que te han permitido caminar, correr, saltar e ir a donde has querido esos pies compuestos por dedos empeine, tobillo, talón y planta del pie y planta del pie y esa planta del pie que ahora sientes la arena y te trae un gozo, te trae un gozo y sigues con tus espinillas, con tus pantorrillas, con tus rodillas, con tus piernas o muslos y les ordena que se suelten, que se relajen por escasos ocho minutos, de ocho a diez minutos vas a estar relajadita, hazte ese regalo de la mano mía y haz de cuenta que yo no soy el terapeuta, yo soy un tío abuelo que usted no conocía, un tío abuelo que te respeta, que te ama, que quiere que estés bien y que te escucha con mucho amor, sigue relajando ahora tus glúteos y caderas, tu cintura, tu abdomen, el tórax hasta el cuello, ve a tus homoplatos, por la parte posterior, relájalos, la parte alta, ahí donde has sentido toda esa carga, ahora estás en el mar disfrutando de esa brisa, ay, si puedes mirar hacia el cielo, mira el cielo azul, nubes blancas, mira los alcatraces como vuelan y se clavan pescando en el mar, qué maravilla, qué espectáculo, disfrútalo, ahora estírate en ese camastro y relaja esos homoplatos, esa parte media que forman las costillas, forman la caja toráxica, baja hasta tu cintura, vuelve a tus homoplatos y ve a tus clavículas, a tus hombros, a tus brazos, antebrazos y manos, ahora del cuello hacia abajo te sientes espectacular, tienes una sensación de paz y de armonía de la cual tú quieres más, tú quieres más, estabas ansiosa, ávida de sentir esta paz, pues siéntela, ahora del cuello hacia abajo tienes la sensación de que tu cuerpo es muy liviano, muy liviano, o lo contrario, muy pesado, no importa, el cuerpo es un estorbo, tu mente y tu espíritu no tienen límites de tiempo ni de espacio, ahora relaja tu cráneo, tu cabeza, imagina que relajas cada cabello tuyo, cada folículo, cada vasito, así como algo así, y lo sientes y es maravilloso, ahora relajas tu rostro, tu frente, tus cejas, tus párpados, la nariz, los pómulos, los oídos, la mandíbula superior, la inferior, el mentón, ahora yo cuento de 5 a 1 y con cada número irás un 20% más relajada, más suelta, de ese 100% que ya tienes, 5, 120%, 120%, 4, 140, 3, 160%, va supremamente bien Mónica, excelente, y tú quieres ir más profunda, y tienes todo el derecho, tienes derecho a ser feliz, a ser próspera, a ser exitosa, y muy, muy feliz, 2, 180%, toco tu frente, sentirás como si bajases en una especie de torbellino, remolino, tornado, no te angusties, deja que tu cuerpo se suelte totalmente, toco tu frente, sientes ahora esa energía, y vas muy profunda, ahora toco tu frente, profunda, suéltate, totalmente, 1, profunda, profunda, disfrútalo, ahora métete en la cabeza la idea de que te vas a perdonar el haberte cargado esa cruz tan pesada, que vas a recoger todas las energías que habían en esas personas que eran tuyas, la energía que había en tu madre, en tu padre, en tu esposo, en tu hijo o hija, cuando no hubo entendimiento, es tu energía, y cuando le das la mano y le dices, la paz sea con tu espíritu y el mío, no solamente te estás perdonando a ti, sino que estás recogiendo tu energía, y le estás entregando la energía que tú tenías de ellos, y le dices, que tú tenías procede, tranquila, toco tu frente y empieza eso, van apareciendo muchas personas, yo te doy tiempo, si tienes problema con alguno, me dices, y yo te ayudo, para eso es que está su tío aquí, ahora, la paz sea con tu espíritu y el mío, te pido perdón por lo que yo consciente o inconscientemente hubiese hecho, te perdono por lo que tú consciente o inconscientemente me hubieras hecho a mí, y me perdono a mí misma, yo, Mónica, no sufro más, saco de mi corazón y empiezo a sacar de mi corazón con esta aspiradora que coloco aquí, ahora estoy colocando una manguera de salida hacia ese saco o costal donde está cayendo ese dolor, esa frustración, esa rabia, ese dolor, esa tristeza, ese miedo y empiezo a sacarla de acá de tu mente con este borradorcito, con esta cosita y tú cada vez más tranquila y más serena, confiando plenamente aquí en ese tío abuelo que conociste hoy y te llenas de esa energía y de ese amor maravilloso, de ese amor increíble la pasea con tu espíritu y el mío, la pasea con tu espíritu y el mío y ahí está esa niña, esa niña pequeña, míralo desde arriba para que no te afecte, lo miras desde arriba y perdonas a esas personas y te perdonas y te perdonas a ti desde ese momento, sana tu niñez, sana desde tu infancia, sanemos, eres esa infante, esa que empezó a aguantar allá desde muy, muy, muy infante, después de la niñez, después en tu adolescencia, después en tu pubertad, después en tu juventud y seguiste con la adultez, ya suficiente experiencia, ahora voy a empezar a vivir mi vida, qué maravilla, a partir de los 50 años con esa experiencia maravillosa, con ese cuerpo perfecto con esos hijos grandes, ahora no hay disculpa de que es que están muy pequeños, que es que falta que ya crecieron un poco y ya son adolescentes y no se pueden dejar solos con esa familia maravillosa que tú tienes, esos hermanos que te aman y que te necesitan, que eres importante, la paz sea con tu espíritu y el mío, saquemos, saque el dolor, saque el miedo, saque la inseguridad, saque la tristeza, me quieres entregar todo ese dolor que había en tu mente y en tu corazoncito, porque el corazón es donde se guardan los sentimientos, me quieres entregar todo eso, sí, magnífico, maravilloso, profunda, muy profunda, vas a sentir como un tironcillo, pero vas a sentir un alivio absolutamente increíble, cuando tú quieras saco todo ese paquete, cuando ya esté lista, cuando ya le haya dado la mano a todos, pero es que no puedo, hay, hay un, yo no puedo, ¿a quién no le puedo dar la mano? ¿odio? ¿odio a alguien? sí, entonces entrégueme primero el odio, venga, venga, porque es que el odio es el que no nos deja hacer cosas, ¿cierto? eso es como ahí, como, es que no lo puedo ni visualizar, me, me, sí, me asco, me cabía, yo, bien, ¿hubo un abuso hacia ti? sí, ajá, entonces entrégueme ese abuso, entréguemelo primero, ¿me lo quieres entregar? ¿o quieres cargar eso por cuantos años más? no, 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 ahora, ahora es el momento que está diciendo el tango, rodíala con tus brazos, invítala a bailar, hoy, mañana no existe, cambia hoy, dame ese, dame ese abuso que hubo hacia ti, no me diga qué, que no me interesa, aquí usted no está para ser juzgada ni para armar un chisme de eso, eso, esa sonrisa, esa sonrisa de Mona Lisa tan hermosa que tienes, que todo el mundo te va a preguntar, ¿y qué fue lo que te hiciste? ¿te ganaste algún baloto? usted va a decir sí, me gané el baloto de mi vida, ¿me quieres entregar todo eso? sí, inclusive los abusos, todos, ponlos todos, 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 no me deje ninguno, no me deje, no me deje nada, yo necesito que su mente y su corazón queden limpies y ticos, porque vamos a sembrar ahí cosas maravillosas, y después, ahora ya está saliendo, ahora ese paquete de la espalda también es mío, ahora que ya tengo ese abuso, esos abusos, ahora mira a ver si te quieres perdonar ese abuso, pero yo ¿por qué me tengo que perdonar? porque te martirizaron, yo no tuve la culpa, no, aquí no se trata de culpa, acuérdate que aquí no estamos buscando culpables, simplemente, hubo un abuso que te causó un inmenso dolor, una frustración, y eso es lo que te tienes que perdonar, no lo vas a olvidar, pero no lo vas a recordar con dolor, de eso se trata, vamos para afuera con todo eso, allá cayó a ese costal, profunda, 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 mira a ver qué más quedó por ahí, profunda, relajada, relajada, muy relajada, porque me es tan difícil relajar, tranquila, vuelva al mar, vuelva al mar, vamos de paseo para el mar otra vez, vamos, otra vez al mar, yo no me, no, la sentía como que me pesaba el cuerpo, pero otra vez volví a conseguir, claro, porque usted quiere tener el control de toda su vida, porque usted ha sufrido mucho y usted le da miedo relajarse, no va a decir a que a usted le vuelvan a maltratar, le vuelvan a hacer muchas cosas, cierto, pero como aquí está tu tío abuelo, que te cuida, que quiere que estés bien, imagínate de paseo para el mar, ahora olvídate de todo lo que yo he dicho y vámonos de paseo para el mar y descríbeme el mar, pero con lujo de detalles, por favor. No, pues, hay un lugar que me gustaría mucho conocer por ahora, me imagino allá en esos kioscos, en el mar, entonces hay unos kioscos, un mar cristalino, como a qué horas, como a qué horas te gusta horario, horario para estar en el mar, ¿cuál? Al mediodía, al mediodía, a mí me gusta más como por la mañana o por la tardecita, cuando el sol no esté tan bravo, ahora mira que van pasando allá esos esquiadores, varios, mira, van como dos o tres gusanos de esos que tumban la gente, allá se sabe como una paz, una calma, eso, sigue allí, aspira y descubre ese olor a mar, descúbrelo, descúbrelo, y como si en tus labios estuviera su salado sabor, porque la brisa trae eso, y el sonido del mar, y un mar tranquilo, con unas olas que rompen suavemente allí, imagínate ahora libre de ese bulto que tenías en la espalda, libre de eso que cargabas en tu mente y en tu corazón, entonces dime cómo está ese mar mientras le ordenas a ese cuerpo que se suelte totalmente, otra vez que se suelte, que se suelte, que se suelte, fúndete en ese paisaje, tú eres parte de él, acuérdate que eres la actriz principal, así que disfruta de ese paisaje al máximo, y empieza a imaginar que tú quieres armar tu vida como tú quieres vivirla, por eso te dieron algo que se llama el libre albedrío, empieza a imaginar tu vida feliz en ese paisaje, muy feliz, muy feliz, más feliz, más relajada, más, suéltate del todo, no tengas temor, no tengas miedo, aquí estoy yo para servirte, para acompañarte, suéltate, acuérdate, tienes derecho a ser feliz, a ser próspera, a ser exitosa, no depende de nadie, no depende de tu madre, de tu padre, de tu esposo, de tus hermanos, o de tus hijos, depende únicamente de ti, y es una decisión, y llegó el momento de tomarla, a partir de hoy, soy una mujer feliz, a partir de hoy, soy una mujer próspera, a partir de hoy, voy a dejar ese miedo, y ese egoísmo, voy a abrazar, voy a besar, y voy a decir cuánto amo a mi familia, no estoy diciendo que vayas a abrazar a la persona que no amas, no, a esa no la tienes que abrazar, profunda, totalmente profunda, y ahora, que tienes ese corazón limpio, imagina algo para sembrar en tu corazón para tu vida, tú eres muy inteligente, Mónica, hay que poner una gran semilla aquí en tu corazón, ¿qué semilla quieres colocar? Sí, sí, sembrada, ¿qué más? Prosperidad, prosperidad, bastante, aquí y acá, ¿qué más? Salud, salud, qué belleza, salud, de esa pongamos mucha, 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 ahora, haz una declaración de salud, haz una declaración de salud, desde tu coronilla hasta la punta de los dedos de los pies, yo declaro que soy sana, desde la punta de la coronilla hasta la punta de los pies, magnífico, 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 acuérdate que hay que sanar los órganos internos, el corazón, el hígado, el páncreas, los riñones, la vejiga, pero también hay que sanar los pulmones, entonces, limpiemos esos pulmones, limpiemoslos, 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 qué cosa nos falta sembrar ahí que es la base de todo, pilas, pilas pues, actriz, pila pues, Mónica, algo que te ha hecho tanta falta, felicidad, la felicidad, de sentir amor, entonces lo que nos faltaba era amor, entonces aquí está el amor, aquí está el amor, aquí está el amor, aquí llegó el amor, siente esa energía, por favor, siéntela, 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 me dice, si sí llega o no llega, el amor, el amor, el amor, el amor a ti misma, la autoestima, la seguridad, la alegría de vivir, qué maravilla, se me olvidó preguntarte antes, cuál de esos dos ojos era el que era de vidrio, no, ninguno, no fregués, oíste, y de esas piernas, cuál es la de la prótesis, ninguna, de esas piernotas, ninguna, no fregués, entonces usted tiene dos cámaras, ve muy bien, tiene dos oídos, con una válvula interior, para que cuando te están diciendo algo por aquí, que te molesta, usted activa esa válvula y siempre pasa derecho, no se queda en usted, a partir de hoy vas a empezar a activar esa válvula, cuando algo no te gusta, cuando algo te dicen, activas esa válvula y pasa y sale por el otro oído, y no se queda en ti, y tienes dos cámaras muy bonitas, dos ojos muy lindos, y puedes hablar, y tienes brazos y manos, y piernas y pies que te llevan a donde tú quieres, entonces me acuerdo de Jorge Celedón, que canta una canción que dice, Señor, dame vida, que lo demás lo pongo yo, ¿qué opinas tú? pongamos mucho amor en tu corazón entonces, ¿qué tal? pero ese amor, nuevo, renovado, yo siempre he sentido que tengo mucho amor en mi corazón, pero para ti, es que no es para los demás, para ti, es para ti ese amor, entonces siéntelo, 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 siéntelo por todo tu cuerpo, profunda, cuento de tres a uno, y caes en un estado diez veces más profundo, tres, dos, uno, profunda, muy profunda, ahora sí, deja que tu mente maravillosa, si ya terminaste de darle la mano a todos, deja que tu mente maravillosa, te lleve, a donde ella quiera, lo que quieras sanar, miremos ese cuerpo tuyo, a ver, busquemos el origen de alguna de, entre comillas, tus achaques, quieres ir a buscar, el origen de tu migraña, exacto, no aparece una flecha que diga migraña de Mónica, de color amarillo con bordes negros, pero está llegando a tu mente una imagen, un mensaje, una niña pequeña, o un anciano, o algo, tres, dos, uno, que está llegando Mónica, tranquila, no llega nada, es lo que me tienes que decir, no me llega nada, no me llega nada, bien, pues pienso cosas, sí, sí, que piensas, eso, es que no tienes que analizar, estás analizando, racionalizando, y cuestionando, lo que llega, de tu subconsciente, y cuando llega eso, que te llega, es lo que yo quiero que tú me expreses, tranquila, relájate, relájate, pasemos a otra cosa, dejemos la migraña, y pase a otro, a otra parte, tres, dos, uno, que te llega, de cualquier cosa, pensé, en una mariposa grande, magnífico, descríbeme esa mariposa, pero con miedo, tenía mucho miedo, tenías mucho miedo, y me caí del mueble, y te caíste del mueble, y mi hermano estaba conmigo, y tu hermano estaba contigo, y me echaba agua, porque yo no era capaz de hablar, te golpeaste fuertemente la cabeza, y no lo podía hablar, y mi hermano me echaba agua, y fue que viste la mariposa, y la mariposa voló, y tú te pusiste nerviosa, no lo tiró, me la echó una nana que teníamos, ah, una nana, me tiró, esa mariposa, ¿te acuerdas de esa nana muy bien? Doña Ana, Doña Ana, ¿quieres perdonar a Doña Ana, por haberte tirado de esa mariposa, pensando que, le iba a hacer una broma, y entonces usted se asustó? No, ella nos quería castigar, con esa mariposa, ¿ella te quería castigar, y por qué te quería castigar una nana? Yo no sé, ¿no sabes? que no la dejaban hacer el aseo, ah, ustedes jugaban y jugaban, y no la dejaban hacer el aseo, y ella se enojó, y entonces se quiso desquitar con esa mariposa, sí, bien, ¿quieres perdonar a esa nana inconsciente, que no sabía, que ustedes eran unos niños, que era intolerante, que todo eso? Sí, sí, se fue, ya no está, ponga algo bien hermoso, ahora esa mariposa, obsérvala, cuando tiene sus alas cerradas, ella se camufla, y se ve muy feita, pero cuando abre sus alas, descubre unos colores encantadores, y más si es la monarca, de color azul, las pequeñitas me gustan mucho, bueno, imagínalas, imagínalas, imagina que estás, en el mariposario de Pereira, y que te han untado naranja en tu mano, y vienen las mariposas, y se posan allí, mira, no me gusta que me toquen, me gusta verlas, bueno, entonces obsérvalas, va a llegar un momento, en que estás viendo a tanta gente, que estira sus manos untadas de naranja, y las mariposas se posan, que hasta tú vas a querer hacer lo mismo, mira que bien, mira que bien, mira, ahora, de ese golpe, fue que vinieron, los dolores de cabeza, tres, dos, uno, no sé, no sabemos, pero la cabeza te dolía mucho en ese momento, no sé, yo solamente veía todo blanco, 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 y no podía hablar, muy bien, tal vez no fue el golpe, sino, la emoción que codificaste, con esa nana, pero como ya no está, entonces, me voy a llevar, las migrañas, fue ese sentimiento, que lo habías codificado, estoy sacando, todo ese miedo, toda esa situación, estoy sacándolo, se fue, ya no está, ahora deja que tu mente maravillosa, te lleve a otra cosa, tranquila, acuérdate, no analizar, no racionalizar, y no cuestionar, lo que llegó a tu mente, como usted es la actriz, usted no cambia el papel, sino que me va diciendo, lo que va llegando, tres, dos, uno, hay tantas cosas, tristeza, ansiedad, depresión, desengaño, baja autoestima, fibromática, y tantas cosas, y llega cada una, y allá, no analices nada, no racionalices nada, sígueme entregando todo, tal como me entregaste, lo de la mariposa, lo de la caída, lo de todo eso, piensa en un columpio, que me caí, un columpio, perfecto, estás en el columpio, estás ahí, trasládate allá, porque ya te dije, tu mente y tu espíritu, no tienen límite de tiempo, en este momento, ni de espacio, no hay nada que impida, que usted vaya, a ese momento, sí, tu cuerpo está aquí, tranquila, y está aquí conmigo, y yo lo estoy cuidando, ahora ve, estás en el columpio, qué está sucediendo, estamos en el sopó, estoy en sopó, y una tía, estoy con una tía, que me está empujando, mi tía me está empujando, en el columpio, cuántos años tienes, por ahí seis, tengo seis años, estoy en el columpio, mi tía me está empujando, me está empujando muy fuerte, sí, y hay un tío, y mi mamá y papá, están adentro, en el restaurante, y, pues rápido, yo me solté, me solté, no sé, sentiste temor, yo caí, caíste, y volví a sentir lo mismo, que me pasó, volvió a sentir el mismo dolor, y se le nubló la vista, y todo, no podía hablar, no podía hablar, y vi todo blanco, una luz blanca, bien, bien, ahora, vuelve a ese momento, a esa niña de seis años, y aparte de ver todo blanco, qué sentimiento tenías, rabia, ira, rencor, resentimiento, miedo, inseguridad, un gran temor, que asaltó, sí, de pronto, que me fuera a regañar, mi mamá, claro, siempre, tratando de tener contento, a todo el mundo, desde los seis años, pues los niños se caen, los niños se golpean, aprendiste a montar en bicicleta, y te caíste alguna vez, sí, pero aprendiste, sí, y qué tal, patinaste alguna vez, sí, con dificultad, sí, mi hermano, me empujó una vez, y me quebré un diente, ay, ahí me quebré un diente, ay, no, el diente no fue ahí, no, no fue ahí, me aporrió mucho, me, por aquí tengo una cicatriz, en mi perna, piedra, muy bien, muy bien, muy bien, quieres entregarme ahora, quieres entregarme ese momento del columpio, me lo quieres entregar, queremos descodificar eso de acá, para que esa cabecita, que ha recibido tantos golpes, deje de doler, ¿estás de acuerdo? sí, vamos, fuera, fuera, se va, se fue, ese costal lo tengo, pero lleno de cosas, ahora, si quiere, vaya, a esa caída de los patines, a ver, que se golpeó, mi hermano, me tiró un lazo, y me amarró, y me caí, ah, claro, cualquiera que le tire, así sea el campeón mundial de patinaje, si le tiran un lazo, se cae, sí, como si fuera, una red, claro, claro, y me caí, ¿quieres perdonar a ese hermanito, ya, ese hermanito, después te ha demostrado, mucho amor, mucho cariño, y te ha compensado mucho, por esa imprudencia que él cometió, ¿de acuerdo? sí, se va, allá quedó ese otro golpe, uy, yo te veo como, mucho más despejada, como que no hay dolores de cabeza, revisa a ver si hay, una causa, otra razón, por la que te dolía la cabeza, si llega otra cosa, tranquila, me dices que llega, no, no, muy bien, muy bien, vamos a imaginar algo, como tú eres, tan, tan maravillosa, vas a adelantarte, ¿cuánto tiempo quieres adelantarte, a la fecha de hoy? a la fecha de hoy, ¿sí? ¿cuánto? ¿cuánto tiempo quieres adelantarte? no, para nada, quiero que te adelantes, voy a encender una pantalla, que te muestra el futuro, esa pantalla es full color, full HD, full definition, está frente a ti, a tu lado derecho, voy a encenderla, tres, dos, uno, ahora mírate ahí, ¿cuántos añitos quieres, estar por encima de estos, maravillosos 52 años? ¿cuántos añitos 55? 5, listo, 55, mírate, mírate, 55, ¿tienes 55 hoy? no, yo tengo 52, eso, 52, yo le dije, y usted me dijo 55, ahora son 55, mírate en ese futuro, en esa pantalla, dime cómo se desempeña tu vida, con relación al dolor de cabeza, no, no le duele, no le duele, sana, declarada, sana del dolor de cabeza, regresemos a su 52, y deje que tu mente te lleve, a otro momento, profunda, relajada, acuérdate que aquí está su tío, cuidándola, con acento tan profundo, tranquila, hay gente que va al mar, en paseo, en el bus, y entonces, unos escasamente, se sientan ahí, en la arena, otros hasta los tobillos, otros hasta la rodilla, otros hasta la cintura, otros hasta el cuello, y otros llevan aletas, y careta, y bucean, tranquila, usted no esté preocupada por eso, todos estuvieron en el mar, todos estuvieron en el mar, tranquila, deja de tener el control, que para eso está su tío aquí, su tío está aquí, y es el responsable de este manejo, así que deja, deja, y ve profunda, profunda, vuelve cada vez a ese mar, y como cada vez estás mejor, imagínate, que estás muy feliz, muy alegre, que estás disfrutando cada momento, cada instante de la vida, profunda, muy profunda, muy relajada, cuento, tres, dos, uno, y deja que en tu mente, aparezca, algo otra de las cosas, que viniste a sanar, hoy, ya no hay, migraña, que tal, como yo te quiero tanto, y yo no te quiero ver triste, yo quiero verte la sonrisa de Mona Lisa, a toda hora, indagamos por la tristeza, mira, origen de la tristeza, que originaba tu tristeza, porque yo ya no te veo triste, yo te veo sonriente, yo te veo dinámica, yo te veo segura, y es así como te ven los demás, estás joven, tienes muchas oportunidades, si revisas tu matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, una de tus inmensas fortalezas, es tu gran experiencia, tu cuerpo, perfecto, y como dice el poema, y encima de eso, bonita, entonces, búscame el origen de la tristeza, busca un momento en que estuviste triste, que marcó la gran diferencia, no lo recuerdes, vivencialo ahora, relajada, muy relajada, siga relajada, eso, pero, ¿qué? pienso en momentos tristes, en el momento, que más te marque, ahora, sí, puede ser, sí, ¿cuál? la primera vez, que recibí un golpe de mi esposo, ah, sí, claro, eso, eso le causa a uno, una tristeza enorme, pues, uno queriendo bastante, amando bastante, uno que va a esperar, que le den golpes, a no ser, a no ser, que, que, sea, esos esposos que creen que hay que golpear a las esposas para manifestarles su gran amor, él no lo hacía por eso, muy bien, eso me queda claro, ahora, ¿quieres sacar y entregarme ese momento, ese primer momento, cuando él te golpea por primera vez, trasládate allá, vivencialo, vivencialo, ¿cuántos años tenías? Tenía, veinte, veinte y algo, siete, bien joven, bien hermosa, estaba en embarazo de mi niña y no sabía, en embarazo de la niña y no sabía, entrégame ese gran momento, entrégame ese dolor, entrégame el sentimiento que tienes ahí en ese momento, ¿me lo quieres entregar? Sí, rabia, rabia, ira, resentimiento, pero ¿por qué me pegas? Profunda, profunda, ya bote eso también a ese costal, ¿qué quieres colocar ahí donde estaba esa rabia, ese dolor y esos golpes? Paz, paz, amor, mucha autoestima, acuérdate que es el amor, paciencia, tolerancia, fe, esperanza, autoestima, amor propio, seguridad, servicio y caridad, pienso que, no sé, será que en otra vida, yo hice algo muy malo que, me tocó pasar todo esto, perfecto, 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 vamos a ver, ¿sí? tu mente y tu espíritu no tienen límites de nada, busca otra vida, otro momento, en el cual a lo mejor la que dabas golpes, eras tú, tres, dos, uno, dime que llega, acuérdate que esto es maravilloso, simplemente deja, no analices, no racionalices, no cuestiones, no, me veo con un manto, me veo con un manto, perfecto, perfecto, ¿qué hacíamos? no sé dónde estoy, tranquila, tómese su tiempo, siga allí, de qué color es el manto, es de día o de noche, cómo se alumbran, ¿eres joven o vieja? ¿qué país es? ¿qué época es? como Jerusalén, como Jerusalén, será, no sé, bien, tranquila, no nos importa, Jerusalén, estamos en Jerusalén, vamos, estás ahí, ahora, muévete a voluntad, muévete a voluntad, muévete a voluntad, no hay nada que te impida, ¿eres joven o vieja? joven, joven, ¿cuántos años? 20, 20 años, o 22, magnífico, ahora mira, de dónde está tu familia, de dónde vienes, quién eres, qué nombre tienes, un nombre que se cruza por acá, Marta, Marta, bien, se llama Marta, eres Marta, bien Marta, pues quiero que te muevas, en ese pueblo, y me digas, cómo son sus calles, sus casas, sus personas, cómo visten, con quién vives, mucha gente, mucha gente, como en un parque, una plaza, como en una plaza, muy bien, mira, a ver, tienes una familia, tienes unos hijos, un esposo, un esposo, deja tranquila, no te angusties, es que quieres como descubrir todo en un momento, deja que transcurra el tiempo, acuérdate, muévete de ese parque a otra parte, a otro sitio, instintivamente irás hacia tu casa, tres, tres, dos, uno, en un palacio, en un palacio, magnífico, extraordinario, pero como egipcio, egipcio, magnífico, ya llegamos a donde queríamos llegar, qué bien, estás allí donde siempre habías querido estar, un palacio egipcio, qué belleza, descríbeme, porque yo conozco poco de los palacios egipcios, y si me gustaría, a mí también me apasionan, hay unas columnas doradas, columnas doradas, altas, blancas, con líneas doradas, unas sillas muy cómodas, unas sillas muy cómodas, qué maravilla, como una hamaca, sí, yo tengo una corona llena de piedras, doradas, tengo una corona de piedras preciosas, muy bien, y un vestido blanco con, como satín, o sea, como satín, estás hermosamente vestida, y joven, sí, y entonces, ¿quién es tu pareja? ¿quién es tu familia? Yo no sé, soy como una reina, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, soy una reina, eso ya a mí me quedó claro, ahora esa reina, ¿cómo se comporta con sus súbditos, con su pueblo, con su gente? Con cariño. Con mucho cariño. Muy bien, sigue, sigue avanzando, poco a poco, hay mucho en ese, en esa situación, recuerdas que querías reconocer, absolutamente, todo ese, todo ese reino, así que para ti, no hay, primero eres una reina, o sea, que no hay nada que te impida eso, y eres un espíritu maravilloso, no hay, tienes límite de tiempo ni de espacio, date tiempo, tres, dos, muy profunda, más profunda, y vas a ver cómo viajas por todo ese reino, uno, tranquila, tómese su tiempo, vas reconociendo cosas, acuérdate, no cuestionar, no racionalizar nada, para eso está su tío aquí, pienso, un carruaje, un carruaje, voy por un sendero lleno de vida, lleno de árboles, qué maravilla, aspira ese aire puro, y siente que viajas más, y más, y más, y ve avanzando por años, qué pasa con esa reina, tiene un esposo, tiene un padre, tiene una madre, tiene unos hermanos, tiene unos hijos, se envejece, no, no veo nada, tranquila, tómase su tiempo, mira, qué personas de confianza tienes en tu reino, tres, dos, uno, ¿eres feliz? no, no soy feliz, y cómo puede ser que una reina, vestida preciosamente, con corona de piedras, con sedas, y tul, con carruaje, no es feliz, explícamelo, qué, cuál es la causa, el motivo, la razón por la que no eres feliz, no sé, no sé, no sé, no sé, qué te haría feliz, allá, en ese reino, tres, dos, uno, ahora cambia el papel, y ahora no eres esa reina amargada, triste, sino que eres una mujer, muy feliz, ¿qué era lo que te faltaba para ser feliz? amor, amor, no sé, compañía, no sé, ¿estabas sola? ¿siempre sola? no, con mucha gente, pero sola, sí, eso lo entiendo, hablo de tu compañero, de tu báculo, de tu apoyo, de tu esposo, de tu rey, no lo veo, no lo veo, sé que está, pero no lo veo, sé que está, pero no lo veo, avanza un poco, puedes avanzar de ese punto, y no hay problema, acuérdate, siempre lo estás viendo desde arriba, avanza, y mira a ver, qué pasó con ese rey, qué pasó con ese rey, qué pasó contigo, si es necesario, ve hasta el final de esa vida, tres, dos, uno, creo que morí, no sé, muero, sí, todos nacemos y morimos, ¿de cuántos años mueres? ¿cómo mueres? me suicido, me suicido, muy bien, ¿de cuántos años te suicidas y cómo lo haces? me corte las venas, te cortaste las venas, bien, joven, joven, no sé, cuarenta, cuarenta, como de unos treinta y algo, cuarenta años, tranquila, ahora deja que tu espíritu abandone ese cuerpo, como ya fuiste hasta el final, puedes volver a otro momento después, no, para el espíritu no hay límites, simplemente deja que tu espíritu abandone ese cuerpo, y, unos maestros te van a recibir, te van a llevar por un gran túnel, blanco, 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 y vas a aparecer, simple y llanamente, en otra vida, pero antes de eso, de la mano de tus maestros, pregúntales a ellos, ¿qué tenías que aprender en esa vida, que eras la reina Marta? que prefería no tener nada y ser feliz, prefería no tener nada y ser feliz, yo como que salía tapada con una túnica al parque, a la plaza, te escapabas de incógnito, porque querías mezclarte con la gente, ¿quién te impedía salir? no sé, no sabes, muy bien, bien, deja que tus maestros te conduzcan, por ese camino, y cuando estés en, otra vida, me dices, eso llega solito, vas muy bien, muy bien, Mónica, tranquila, no sé, sí, lo que llegó primero ahí, me vino como una bailarina, una bailarina, mujer, bailarina, joven, vieja, joven, joven, ¿cómo está vestida? como, como árabe, como árabe, como árabe, como en una danza árabe, una danza árabe, magnífico, como en un bar, como en una especie de bar, muy bien, sigue, sigue, todos los detalles son importantes, veo mucha gente, como es el piso, como son las mesas, como es la gente, como se viste, ¿qué año es? yo no sé, ¿qué año es? va a aparecer, alguien te va, inclusive alguien te va a llamar por tu nombre, ahora, Salomé, Salomé, María Salomé, por lo bien que bailas, pide lo que quieras, continúa, ¿cuántos años? 20, 20 años, 18, eres muy joven, entre 18 y 20 años, eres feliz, ¿tienes una pareja? ¿tienes un esposo? no, ¿un amante? ¿un amigo? no, ¿muchos amigos? sí, sí, hablo con todo el mundo, con toda la gente que hay, son como familiares, conocidos, no sé, tranquilo, ¿sigue avanzando? en esta pantallita, color, 3, 2, 1, sigue avanzando, hasta otro momento importante, simple, sencillo, veo, no sé, no sé, como unos señores serios, no sé, ¿como disgustados? sí, ¿serios o disgustados? no, serios, serios, ¿varios? sí, ¿te están retomando algo? no sé, yo los veo, tranquila, avanza otro poquito, 3, 2, 1, relajada, tranquila, no analices, acuérdate, no analices nada, hay mucha gente, hay mesas, hay bailarinas, sí, hay jarras, hay jarras, o sea, que hay vino, toman vino, toman vino, ¿tú también tomas vino? no, no, ¿te gusta bailar? sí, me gusta bailar, avanza más, acuérdate que puedes recorrer esa vida, y devolverte si quieres, ve hasta el final de esa vida, de la bailarina, hasta la vida de Salomé, ¿qué está sucediendo ahora? llora, estás llorando, ¿por qué lloras? no sé, ¿estás triste? sí, ¿deprimida? ¿depresión? sí, busca el origen de la depresión, en Salomé, y entrégamelo, allá al juzgar y revisar tu vida, ¿consideras que la depresión es buena o es mala? mala, ¿quieres conservarla a lo largo de tu vida? no, ¿de tus vidas? no, no, ¿me la quieres entregar? sí, ¿ya? ¿sí? suelta totalmente, totalmente, ahora donde había esa depresión, pon mucha alegría, alegría, la alegría de esa bailarina, esa que disfruta de ese baile, que sonríe, a ver, imagínate, 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 muy alegre, muy feliz, ¿cuál era el motivo allí que tenía triste a Salomé o deprimida? ¿cuál era la razón? podía hacer lo que ella quería hacer, no podía hacer lo que ella quería hacer, muy bien, ¿y por qué motivo no podía hacer lo que ella quería hacer? ahora haz un paralelo entre María Salomé y tu vida actual, haz un paralelo, esa que no podía hacer lo que quería, y tú ahora, y encuentra el origen, 3, 2, 1, mi esposo, tu esposo, ahora busca, mira los ojos de tu esposo, por favor, míralos bien, míralos bien, ahora busca esos mismos ojos, en la vida de María Salomé, o de Marta, 3, 2, 1, tranquila, tómate tu tiempo, para eso está su tío aquí, los ojos son el espejo del alma, vas a descubrir una persona, no necesariamente hombre, simplemente busca, los mismos ojos, que tú reconozcas esos mismos ojos, en cualquiera de esas vidas, Marta, o Sara, ay no, piensa en un brujo, un brujo, perfecto, magnífico, perfecto, malo, malo, muy bien, ubica ese brujo, cómo se llama, qué relación tienes con él, por qué, en qué vida, tranquila, tranquila, voy a darte un toquecito de energía, me da miedo, no, aquí estoy yo, y aquí está la luz, por eso te voy a dar un toque de energía, de luz, y tú vas a ver eso desde arriba, siempre desde arriba, ahora, 3, 2, 1, mira, él está tapado, él está tapado, no, solo se le ven los ojos, solo se le ven los ojos, un manto negro, un manto negro, me tiene como presa, me tiene como, como en un calabozo, y unas arcollas en las manos, unos grilletes, tengo unos grilletes en las manos, sí, querida sobrina, tienes inconveniente, que yo te deje un segundo, con Aurelio, que tiene más experiencia, en esa parte, sí, bien, sigue, sigue allí, con los grilletes, y estoy sentada en el piso, estoy sentada en el piso, sigue, y él está afuera, riéndose, ¿él está afuera, como riéndose, como burlándose, o qué? no sé, yo estoy llorando, amarrada de los pies, y de las manos, y ya no soy, ni la princesa, ni la reina, estoy como, no sé, como presa, ¿y es una época vieja? sí, muy bien, ya lo encontraste, ya no sé quién es, ya no sé quién soy ahí, no, no importa, el hecho es que allí estuvieron juntos, ahora busca si en la vida de Egipto, también estuvieron de alguna manera vinculados, observen esa vida, si en algún momento trataste mal a alguien, no, no recuerdo tratar mal a nadie, sigue buscando en las otras vidas, a ver en cuál otra lo encuentras, yo fui mala, yo no sé, no, recuerda que somos espíritus, no hay espíritus malos, lo que hay es espíritus en procesos de aprendizaje, de expiación o de misión, y cambian los papeles, Dante Alighieri, un escritor italiano, se dio cuenta de eso, y escribió una obra que llama, La Divina Comedia, él se dio cuenta que los espíritus somos como actores y actrices, que venimos a representar papeles de vida, a veces de buenos, a veces de malos, a veces de enemigos, a veces de familiares, pero él se dio cuenta que esto es una comedia, entonces allí hizo el papel de carcelero, tú hiciste el papel de prisionera, en otra vida los papeles de seguro cambiaron, obsérvalo, no sé, estoy como en un burdel, estoy en un burdel, pero yo no sé si yo trabajo ahí, si mi soy de ahí, ajá, no sé, sigue avanzando un poco hasta que lo entiendas, si trabajas ahí, o eres la dueña del burdel, no sé, estoy ahí, observa si eres hombre o mujer, mujer, soy mujer, joven o vieja, joven, joven, ¿y cómo estás vestida? Con un corsé, tengo un corsé, y, ¿es bonita? Sí, un corsé, y hay una falda ancha, ajá, un corpino así, aquí así, lleno de, cruzado, perfecto, ya es fácil deducir que hace una mujer joven bonita en un burdel, no sé si trabajo allá, no sé, yo me veo conversando con, ¿con un hombre? Con muchas personas, ajá, hay hombres, ajá, observa si en algún momento le haces algún desprecio, un desaire a algún hombre, o alguna mujer, de pronto no quiero estar con nadie, no quiero estar con nadie, y, sí, me jalan de acá, me jalan de acá, de allí, de allí, y me suelto, y me suelto, no sé, se enojaría, lo más seguro, es que se enojaron, porque querían a una joven bonita, y la querían como un trofeo, no sé, yo me voy, subo unas escaleras, me voy, subo unas escaleras, para que no me molesten ya, ¿alguno de esos hombres te sigue? no, yo los miro, desde el balconcito, los miro desde el balconcito, los miras con desprecio, como con asco, los miro con asco, observa si alguno de esos hombres, está, en la vida actual, los ojos son el reflejo del alma, el espejo del espíritu, no, alguien que yo conozca, aquí, o que esté por conocer, que haya pasado por la vida actual, o esté por pasar, en la vida de Mónica, algo en el alma te lo dice, será la persona que, alguien de quien me enamoré, parece que es alguien de quien me enamoré, y en la vida actual, ese alguien te hizo desaire, no quiso estar contigo, no, pero lo tuve que dejar, lo tuve que dejar, la famosa divina comedia, ¿por qué lo dejaste? porque lo iban a matar, lo iban a matar, si seguía conmigo, si seguía conmigo, si seguía conmigo, ya, ¿patricia? patricia, patricia, ¿qué nacionalidad tienes? sueca, soy sueca, ¿y por qué yo pensé en eso? porque es que eso está ahí, en tus registros, en tus registros, patricia, ¿qué año era en ese momento? mil cuatrocientos, si yo no sé, año mil cuatrocientos, es el que llega a tu mente, porque eso está en los registros, mil cuatrocientos sueca, en un morder, ahora patricia, vamos al final de esa vida, tengo curiosidad por saber cómo mueres, me matan, me matan, y te desprende fácil de ese cuerpo, y vas hacia la luz, o ya estás en la luz, se lo tiraba, nunca llegó, ok, o sea que todavía estás junto al cuerpo, observa hacer alguna luz esperándote arriba, no, yo me veo mirándome, así, por encima, esperemos un momento, a que, te desligues completamente de ese cuerpo, y veo un hombre con un sombrero de copa, veo un hombre con un sombrero de copa, y una capa negra, una capa negra, él me mató, quiero que mires a los ojos a ese hombre, quiero saber si él está, o estuvo en la vida actual de Mónica, no le doy la cara, no se deja ver la cara, no se deja ver la cara, no, me disparó, me disparó, por detrás, y yo tenía, era de noche y estaba lloviendo, era de noche y estaba lloviendo, el piso está mojado y es de piedras, y yo caí, tendría ahí, y él se va, y tú también vete, que te vas a quedar ahí cuidando un cuerpo, que ya va a empezar a descomponerse, vete tú también, sube, vete a la luz, entendiendo que él estaba haciendo su papel en la Divina Comedia, y parece que lo hizo bien, ¿lo perdonas? sí, perdónalo, hizo bien su función, su representación, su papel, y observa si tú también lo hiciste bien, sí, ¿qué tenías que aprender en esa vida que acaba de pasar? no sé, haz un balance de esa vida, a ver, ¿qué enseñanza dejó para tu espíritu? no sé, pienso que, no sé, una vida muy sola, fue una vida muy sola, muy llena de gente, y sola, muy llena de gente, pero sola, y descansé, y morí, claro, cuando ya termina la representación, ya uno va a los camerinos y ya descansa, eso, si no, morí, y descansé, ¿qué consejo quisieras enviarles de esa dimensión, de descanso, a Mónica en la vida actual? que descanse, que descanse, que tome las cosas con tranquilidad, sí, listo, que descanse, y tome todo con tranquilidad, ahora, ve profunda otra vida, que también tenga relación con la vida actual de Mónica, viaja profunda en el tiempo, pienso en la Inquisición, 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 ¿ayeras hombre o mujer? como un hombre, yo veo de un hombre, hombre, vestido de blanco, vestido de blanco, ¿era religioso? no, ¿tenías poder? yo creo que sí, tenía poder, eso me di cuenta, blanco, con una sacoleva blanca, como militar, ¿será? era como militar, o del poder, no sé, no, pues el poder, ¿condenaste en algún momento gente inocente a la tortura? no sé, ¿observa esa vida? y mira si en algún momento lo hiciste, no, yo creo que no, ¿ni diste la orden a tus subalternos de que lo hicieran? no, yo nunca conté a nadie a morir, ¿en algún momento alguien te pidió clemencia y no se la quisiste dar? sí, sí, no podía, me pidieron clemencia y no la di, no podía, tú tenías poder, no podía, porque mi cargo dependía de eso, tengo unas botas negras, elegante, un vestido elegante, y yo veo como, como una gente aquí, como, que no les veo la cara, pero no los quiero lastimar, pero, no sé, pero tampoco los ayudas, pero como, prepotente, era prepotente, como como prepotente, ¿tenías familia? ¿te casaste? no sé, ¿eras feliz en ese estilo de vida? no, ¿cómo te llamabas? Juan, Juan, ¿qué nacionalidad tenía el Juan? yo no sé, ¿qué nacionalidad tenía el Juan? Juan está parado en un arco, estoy en un arco aquí, y con el pie así, y con una bota negra sobre, un muro, y veo que pasan carvales, no sé, no sé qué hago ahí, listo, entonces Juan, vamos al final de esa vida, que tengo curiosidad por saber, cómo terminó, ay no, ahí sí, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, lo decapitan, me decapitan, ¿qué hiciste para que te decapitaran? no quise maltratar, no quise maltratar, y me hicieron perder la cabeza, me veo, como en una guillotina, así con unos grillos, ajá, y sé que me van a matar, vea, usted no va a morir, lo que va a morir, es el actor, eso es todo, ahí, cae la cabeza, ella como redonda rueda, hasta un canasto, cae el telón, y termina la función, no me veo cuando me, justo en solo me veo ahí, eso, haz un balance de esa vida, ¿qué enseñanza te dejó? no vale la pena morir por nadie, no vale la pena morir por nadie, no vale la pena morir por nadie, pero yo estoy solo, ¿qué mensaje le enviarías a Mónica en la vida actual? ser bueno, pero no bobo, ser buena, pero no exageres, ese fue el mensaje, ser buena, no exageres, me hiciste acordar de mi abuelo, que me ponía el ejemplo, con una vela, y una lámina, de un supuesto santo, me decía, no acerques tanto la vela a la lámina, porque se puede quemar, pero no la pongas muy lejos, porque entonces no la alumbra, hay que buscar el término medio, el equilibrio, esa enseñanza que Juan te está dando, aplícala, es sabia, no seas tan buena, como convertirte en un mesías, porque entonces te crucifican, pero ayudas a los demás, en la medida que puedas, yo fui una monja, fui monja, me dio con un hábito, ¿de qué color es tu hábito, para yo saber a qué comunidad perteneces? como gris, hábito gris, con blanco, gris, ¿cómo te llamabas, o cómo te decían? María, Sor María, Sor María, qué interesante, Sor María, Sor María, ¿y qué nacionalidad tenías? No sé, soy viejita, estoy viejita, ¿el idioma que hablabas allí, es el mismo que usted está hablando? Sí, mi abuelo decía, más sabe monja por vieja, que por joven estudiante, como monja vieja que fuiste, ¿qué enseñanza le quieres enviar a Mónica en la vida actual? Que sea feliz, que sea feliz, ¿me ayudas con eso? ¿le inyectas en ese corazón felicidad a Mónica? No lo he dicho, en el corazón no, inyéctele por todas partes, hágale una lipoinducción de felicidad y alegría a esta belleza, me ayuda, hágale por mientras yo tomo café, que quede bien inyectada de alegría y de felicidad, por todas partes, por aquí, por aquí, por aquí, como decía mi abuelo, cuando me va a comprar carne, no me la compra por aquí, ni por aquí, ni por aquí, por aquí, sí, inyectela por todas partes, que sea la Mónica más feliz de todas las Mónicas, San María, aquí está el hermano de Mónica, ¿qué consejo le quieres enviar a él? Hijo, deje la soberbia. Hijo, deja la soberbia. Pero él es bueno. Él es bueno. Veas, San María, necesitamos que Mónica quedó hoy nueva, como para estrenar, y yo creo que en este momento está en las mejores manos, ¿me ayude con eso? A él, pues. Si usted me ayuda con eso, yo oro por su gratificación. Santa María 18, porque hay como 17 Marías esperando la santidad. Entonces, ayúdenme, pues, hermanita. Amén. hermanita, te voy a hacer dos preguntas. ¿Mónica es fea o es linda? Linda. 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 ¿Es inteligente o es tonta? Entonces, hermanita, dígale usted a esta belleza que a ella le va a gustar, eso que usted está diciendo. Sí. San María, ¿fuiste feliz en esa vida? pude ser más feliz. Pude haber sido más feliz. Lo importante es que fuiste feliz. Sí, servir el Señor. Hice el bien. Hice el bien. y ayudé a los pobres y necesitados. Sí. Bueno, San María, va usted a terminar su vida con broche de oro, dejándome nueva a Mónica. Incluso le va a pedir un favor adicional, San María, que cuando Mónica esté lista, como nueva, sea usted misma la que la despierte. ¿Me ayuda con eso? Sí, hijo. Ágale pues, tú y yo espero aquí. Pero, ojo pues hermanita, que quede como nueva. Eso es secundario. Eso no tiene importancia para todo lo que ella está logrando hoy. Y lo que pasa es que distraemos. Enfocamos los recursos para otro lado. Hermanita, es que aquí el hermano de Mónica me está diciendo que le pida a usted también que le retire el cigarrillo a Mónica. ¿Lo puede hacer? Ella tiene que ser feliz. Ella tiene que ser feliz. Usted sabe qué es lo que más esta belleza necesita. Está triste. Ella está triste. Eso es lo más importante. Si nos puede regalar adicional o el cigarrillo, maravilloso. Si no, ya de por sí lo demás es muy importante. Me da mucho pesar de ella. Sufre mucho. Vea. Tengo ganas de llorar. Pues que hermanita llore. Y lloran las dos y se desahogan. Que yo no la puedo ayudar. Usted sí, hermanita, pida permiso a la luz. Toda una vida usted haciendo buenas obras. No va a tener usted crédito allá. Ay, me va a pesar. El hermanito va a sufrir. Porque ella se quiere morir. Vea, hermanita, hagamos algo. ¿Yo qué hago? Vea, démosle gusto. Hagamos algo, démosle gusto. Que se muera. Y cuando ella lleve un buen tiempo muerta. Que ella vea que eso no vale la pena. Usted vuelve y la revive. ¿De acuerdo? Entonces muérala mientras yo tomo café. Y que ella calme ese gusto de una vez. Que ella no vuelva a mirar los mares. Ni las montañas con nieve. Ni los lagos con patos. Yo no lo puedo hacer. Hermana, es que es algo temporal. Es un momento para que ella calme esa goma. Calme eso. Cuando se dé cuenta que ya no vuelve a ver las selvas. Está muy triste. Con eso. No, mucho peso. Hermana, con eso yo pienso que nos va bien. Hágale. Pero es que no le puedo hacer daño. No, es que no es para hacerle daño. Es para hacerle bien. Es para que ella calme las ganas, hermana. Que ella vea que ya no vuelve a ver los mares. Ni vuelve a ver a sus hijos. Ni vuelve a ver las montañas con nieve. Ni vuelve a ver las selvas con la vegetación y la fauna. Ni vuelve a ver ese cielo azul. Anda, por un ratico, hermana. Pero es que ella no quiere que se ayude. No quiere que la ayude. Es que de esa manera la ayuda. Hágale. ¿Y yo qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Que ella sienta por un momentico que está muerta. Por un momento. Pida permiso a la luz y lo hace. Pero es que veo el hermano ahí. El hermano sabe que esto es un simulacro, hermana. Pero él sufre. No, él ya sabe que eso va a pasar y que ella va a volver a resucitar otra vez. Necesitamos descalmarle esas ideas a Mónica. Cuando ella se da cuenta que la muerte es tan larga, tan larga, va a volver a querer vivir otra vez. Ver los mares, las montañas, sus hijos, sus futuros nietos. Listo, yo mientras está tomo un café, hermana. Bien, podéis. No puedo. No me lo permite. No, yo sí sé quién nos ayuda. Espera un momentico ahí, hermana, que va a pedir ayuda a Alicia. Alicia, te necesitamos. Yo sé que la relación con tu hija no fue la mejor. Pero, ¿tú estás ya en la luz? No. Ah, no. A buena le estoy pidiendo que me ayude. Alicia, ¿cómo llama tu mamá? La abuela de Mónica. No. Carmen. Carmen. ¿Y tu mamá tenía buena relación con Mónica? No la conoció. Ah, Mónica no, pero la abuela sí. Dame un momento, yo le pregunto. Abuela Carmen, te necesitamos. Necesitamos ayuda para tu nieta. No tengo nietas. Ay, Carmen, cómo no vas a tener nietas. Ya me están negando a Mónica. Tu nieta. No sé quién es. Vea, mírela, aquí está. Es su nieta. Lleva sus genes por aquí, por todas partes. No me importa. Ah, abuela, le estoy pidiendo que me ayude. Carmen, ¿cómo llama a tu esposo? No, es que Alice no. Alice se fue. Yo no quiero nada con Alice. Ah, tampoco. No. Alicia, ¿cómo llamaba tu suegra? Mercedes. Mercedes. Quiero hablar con la abuela Mercedes. Abuela, necesitamos tu ayuda. ¿Cómo era la relación con tu nieta Mónica? Muy linda la niña. Esa es. Ya, muy linda la niña. Bueno, Merceditas, te necesitamos aquí. Sí. ¿Tu nieta Mónica es fea o es linda? Muy linda. Muy linda. ¿Inteligente o tonta? Muy linda o inteligente. Entonces, abuela, te necesitamos. ¿Para qué? Tu nieta ha estado triste. Necesitamos convertir esa tristeza en súper felicidad. Y tu nieta dice que se quiere morir. Imagínate. Como es de cortica la vida. Y ya dice que no quiere vivir más. Qué pecado. Qué pecado. Entonces, abuela, te la suelto. Toda tuya. Dale. Madre, compénsela. Mientras lo haces, yo tomo café. Te lo salgo. Bien. Me doce. Muy linda. Ino. Abuela, ¿cómo vas? Yo ya le dije que no. ¿Qué pensará en el papá? Abuela, ¿quiere abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? Sí. Eso, denle un abrazo de oso, bien poderoso. ¿Qué pecado mi niña sufre mucho? ¿Qué pecado mi niña sufre mucho? Sí. Pues necesitamos recuperar a tu niña. Y usted lo puede hacer, abuela, porque ella lleva sus genes por todas partes. Ella es su extensión, su continuación. Desde la orden, donde manda abuela, no manda nieta. Así de sencillo. Pero yo le hago tan poquito. Pues póngala mucho y solucioná el inconveniente. Póngale una lupa de aumento bien grande al frente, que ella se vea gigante. Pero es que casi no viene a visitarme, cuando yo estaba viva, no oía casi. ¿Le perdonamos eso? Sí. Perdonémosle eso a esa zumbambica, abuela. Abuela, dale la orden. Que tiene que ser feliz. Ya no puedes estar con paños de agua tibia. Con tu nieta hay que hacer un poquito de mano fuerte. ¿Listo? Sí. Abuela, yo voy a leer lo que escribimos con tu nieta, a ver qué más le ayudas a solucionar. Fibromialgia, ¿qué estaba causando los dolores del cuerpo? ¿Qué estaba somatizando tu nieta? La tristeza. La tristeza. Entonces, abuela, retírasela total, plena, completa. No dejes nada. Encuentra que la ponía triste y cambia todo eso por alegría. Está linda mi niña. Tantas cosas que tiene mi niña. Recita. Entonces, retírale todo eso a tu niña. ¿Listo? Entonces, abuela, retíraela la fibromialgia. Ya no la necesita. Pero, abuela, yo no tengo poder de sanación. Abuela, ¿cuál poder de sanación? No es sino que le retire la tristeza. Y como la tristeza era lo que causaba los dolores, los dolores automáticamente desaparecen. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos al punto siguiente. Migraña. Ya encontramos cuál era la causa. Eso fue en la vida actual. Observa si ya fue retirada por completo. Sí. Sí. Tristezas. ¿Ya salieron todas? No. No. Retíralas todas, abuela. Necesitamos que esta belleza quede hoy nueva. No, le falta sufrir mucho. Abuela, yo... Bueno, ya con eso que me dijiste, le falta sufrir mucho. ¿Me quieres decir entonces que ese sufrimiento es parte de su aprendizaje? Los hijos hacen sufrir mucho. Los hijos hacen sufrir mucho. O sea, tus bisnietos. Sí. ¿Qué hacemos con el bisnieto, abuela? ¿Le jalamos las patas? ¿Son sus bisnietos? ¿Qué hacemos? Son buenos hijos, pero... ¿Qué les quieres mandar decir con tu nieto que está aquí? ¿Qué les quiero decir? Que cuiden a la mamá. Que cuiden a la mamá. Está muy sola. Ella está muy sola. Listo, ya tu nieto les va a decir. Y aprovechando, abuela, ¿qué mensaje le vas a dar a tu nieto? A mi nieto. Pero, ¿cuál nieto? ¿Cuál de todos? ¿Cómo te llamas? Albeiro. Albeiro. El hermano de Mónica. Ay, cuido mucho la niña, sí. Tan bello mi monito. Tan bello mi monito. Puro choíta, sí, bonito. Bonito. Él cuidaba a la hermanita, sí. Él cuidaba a la hermanita y todavía la sigue cuidando, abuela. Sí. Esa es la misión de los hermanitos. Eso. Y tu misión, abuela, es dejar hoy como nueva, súper feliz a Mónica. Voy a tratar. No, ¿cómo que tratar? Usted no sabe que tratar es lo mismo que no hacer. Mi abuelo decía, no trates quinientas veces, hazlo una. Entonces, abuela, no trate, hágalo. Creo que se me alcance, sí. Haga pues. Y usted está en la luz, o sea que tiene a su alcance todo. Sí, paz. Hágale, pues, dele mucha paz a su nieta. La paz os dejo, la paz os doy. ¿Listo? Sí. Entonces vamos al punto siguiente. ¿Tenía ansiedad? ¿Qué la estaba causando? Su sufrimiento. El sufrimiento. Y como ya le estás quitando el sufrimiento, retira la ansiedad. Completa. ¿Listo? Punto siguiente. Era muy depresiva. ¿Le ponemos lo contrario? Ay, mi hijo, es que yo, eso es como de familia. Ay, abuela, pues eso no quiere decir, vea, mi papá tomaba mucho licor y yo no tomo nada. ¿Y qué más familia que mi papá? No, esa disculpita la sacaban los viejos. Ah, es que el tío es así, es que la abuela es así, es que los... No. Que mi amor, así. No, no. Rompamos ese karma, abuela. Sí. A él, pues, bien feliz. Que su nieta quede más feliz que una lombriz. ¿Listo? Punto siguiente. Tuve desengaños. Bueno, ya le expliqué a tu nieta que los desengaños fueron positivos, porque salió del engaño. ¿Ya quedó listo? Sí. Sí. Baja autoestima. Muéstrala a tu nieta. Porque es, es una muchacha tan linda. Ah, estoy de acuerdo con usted, abuela. Que baja autoestima, ¿de dónde una muchacha tan linda y tan inteligente? Sí. ¿Quién sabe en qué calle se encontró por ahí esa baja autoestima? Que alguien se le perdió y la está buscando como loca pegando aviso en las paredes. No es recompensa, buscó baja autoestima. Y qué pena que se den cuenta que la tiene tu nieta. Nos retira el eso y pone una autoestima bien alta. Listo. Punto siguiente. Fascinación por la cultura egipcia. Ya descubrimos de dónde venía eso. ¿De dónde? Tu nieta, abuela, vivió en Egipto. En la realeza, abuela. Imagínate lo que te perdiste por no haber estado en esa época. Ay, eso no es posible. Es posible, abuela. Abuela, era una reina con joyas y con sedas. Me la hubieran atendido a usted como una princesa, abuela, donde hubiera estado en esa época. Mejor dicho, abuela, se lo voy a resumir. Era una reina y la trataban como una princesa. Abuela, yo ya no veo más puntos. Eso era lo que tu nieta quería sanar hoy. Y lo del cigarrillo. Sin nos dar de ñapa, de encima, de regalo adicional, lo del cigarrillo maravilloso. Haces que le coja bastante asco a eso humo y a ese cigarrillo. Ay, está tan maluco. Que le dé asco. Sí, es que soy muy maluco, abuela. Que le coja repugnancia. Que ella se acuerde que eso tiene alas de cucaracha. Que esas hojas las traen del campo y eso hace una rumeada en el campo. Y lógico, como es una rumeada en el campo, se mete en cucarachas y hace en el cucarachero ahí adentro. La cucaracha queda en embarazo y le sale un huevo por la cola. Ay, no me quito. No sea asqueroso, abuela. Y esos huevos, o huesos, porque son huevos de cucaracha, a veces se estripan. Y cuando... Ay, no, no. No, abuela. Yo estoy como usted, gasasco. Y también las ratas y los ratones se meten ahí, abuela, a esas hojas de tabaco. Y se llevan eso para la picadora, abuela, y todo eso lo pican allá de hacer en los cigarrillos. Imagínese, abuela, con alas de cucaracha, pipí de ratoncito. Necesitamos que tu nieta le agarre asco a eso hoy. Mucho asco. Gas. Repugnancia. Que eso le den ganas de vomitar, abuela. Que se acuerde de esas alas de cucaracha, patas de cucaracha. Pipí de ratoncito. Semen de ratón. Pero yo la rata. Gasas, asquerosa, abuela. Yo estoy que me vomito aquí. Ay, no, 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 no. No, no, abuela, yo estoy que me vomito. A ver, abuela, yo soplocho. Gas, asqueroso. Gas. Es que tengo ese noto en la nariz. Gas. Buena, abuela. Ya tu nieta quedó como nueva. Para estrenar. entonces último favor abuela y no le pido más por hoy, por hoy no le pido más te encargas tú de despertar bien feliz a tu nieta hágale pues, yo espero aquí mientras tanto aproximadamente cuánto tiempo llevas en la camilla una hora más o menos una hora, sí ¿y qué recuerdas de esa hora? no, porque el mar la playa ¿te sientes bien? sí ¿qué sensación tienes? como cansada de aquí pero como no sé tranquila sí entonces te hago la pregunta que la hago a todas las tranquilas si te borro de la imagen que no te veas tú Daniel sí y yo también ¿permites compartir la experiencia? a ti te llenamos de cuadritos o sea que no se vea tu rostro te pixelamos pero Daniel y yo si salimos bien ¿permites compartir la experiencia? sí entonces no te muevas que vamos a suspender bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 1492 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés ojos ahí lo tienen despedimos oídos de ojos Dinamarca o hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y consultas